...de personas jóvenes en torno a movimientos culturales y manejo del ocio en las personas jóvenes. Tenemos dos investigadores, una investigadora y un investigador joven, amiga y amigo cercano de Agenda Joven, de lo cual yo me siento muy contenta. María es una que hace muchos años hemos querido que llegue y hemos dado vuelta y hemos dado vuelta y coincidimos en estos espacios, pero todavía no ha podido ser una chica de Agenda Joven. Pero siempre nos encontramos porque tenemos muchísimas afinidades en el tema de investigación. Y bueno, con Kevin también, porque él es una persona que está iniciando la investigación. De hecho, va a presentar su trabajo final de graduación, que tiene que ver con un movimiento particular cultural juvenil. Vamos a desarrollar metodológicamente esta tarde las propuestas de la siguiente manera. Cada quien va a hacer una exposición y vamos a darle el espacio al público. La exposición se espera que sea por unos 20 minutos, más o menos es el tiempo promedio. Y después damos el espacio para preguntas y respuestas, para comentarios, para interpelar y reaccionar frente a lo que se presenta. Y ya luego concluiríamos con la actividad. No sé si alguien en especial quiere iniciar. María, Kevin, da igual, Kevin. Bueno, Kevin ya tiene aquí la imagen lista. Entonces voy a proceder a presentarlo ya formalmente. El compañero se llama Kevin Vargas Mora. Él expone el tema Construcción de la Identidad Cultural de las Juventudes Autodeterminadas Otaku a partir del consumo e interacción con el manga anime. Caso de la agrupación Anime Nonimus. Ok. Anime Nonimus. Él es bachiller y licenciado en Sociología. Trabaja en la Unidad Técnica de la Asesoría Municipal de San Rafael de Heredia en la ejecución de diagnóstico y propuesta de intervención social para el cantón. También se ha desarrollado en la Municipalidad de Naranjo, en la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. Es asistente de investigación en los talleres, desarrollo de un proyecto comunitario y caracterización de la gestión comunitaria y comités de caminos. También en el Ministerio de Seguridad Pública, en los programas preventivos policiales, programa de seguridad comunitaria, realizando diagnóstico social, labores de logística y facilitación de talleres a jóvenes de la comunidad de Barrial de Heredia. También es profesor invitado del curso Modernidad y Debate Ecológico de la Universidad Nacional en Estudios Generales. Bueno, y sin más, pasamos a escuchar a Kevin. Se hace falta para los talleres de desarrollo de un proyecto comunitario y caracterizado. Muchísimas gracias, si quieren escucharme, conversar un poco acerca de lo que estuve trabajando para lo que fue el alcance de la licenciatura. Bueno, como mencionaban ahora, el tema es la construcción de identidad cultural en juventudes autodenominadas otaku, a partir del consumo de interacción con el manga y anime, caso de agrupación anime no animus. Introduciendo un poco lo que es el trabajo, este proceso de construcción de identidad otaku, es importante reflexionar acerca de la palabra, el término japonés otaku, primero que nada, es una palabra compuesta por una partícula japonesa, el o, que hace referencia a algo de importancia, y taku, que es una forma de referirse a un hogar, a una casa. Entonces, otaku, la traducción literal al español sería de su casa, pero no tendría como que un significado muy claro. Entonces, estamos hablando de la apropiación de un cierto espacio en el cual las personas se desenvuelven. Además, se está trabajando con personas que se autocatalogan como fanáticos del manga y anime, y prácticas, y se abarcan también lo que son las prácticas sociales y elementos culturales de importancia que implica este fenómeno. Lo que fue la delimitación, se delimitó a la gran área metropolitana, en tanto la dinámica característica del fenómeno de estudio, pero el espacio de acción donde se realizó la investigación propiamente fue en las instalaciones de la Universidad Nacional, y lo que es la delimitación temporal va en el rango de 2002-2013, tiempo determinado en razón de antecedentes detectados, que señalan que es posible detectar el fenómeno social en estas fechas, en este intervalo de años. Lo que fue la justificación, se está tratando de abrir nuevos tópicos para la sociología. Primero que nada, es una temática que no había sido estudiado antes en el ámbito nacional, si se habían detectado ciertas investigaciones, ya sea en países europeos, en Estados Unidos también, y los más cercanos fueron estudios que se ubicaron en Colombia, Venezuela, Chile y México, pero propiamente en Costa Rica lo más que se ubicaba era un artículo científico. Además, la investigación pretende reivindicar temas que fueron catalogados como no científicos, incluso infantilizados desde prejuicios epistémicos autocentristas. Y al estar estudiando este tipo de temas, este tipo de fenómenos, se está aportando nuevo conocimiento tanto para la sociología como para las ciencias sociales a nivel nacional. Lo que fueron los antecedentes. Estamos hablando de una agrupación, un conjunto de personas jóvenes que direccionan sus aficiones, sus gustos y pasiones a temáticas relacionadas a productos, objetos culturales provenientes de Japón. Entonces, antes de referirse propiamente a la agrupación, sería necesario reflexionar acerca de en qué consiste el manga y en qué consiste el anime. Primero que nada, lo que es el manga es que nace en la cultura japonesa alrededor del siglo XII. Es utilizado como un tipo de medio para transmitir información, ya sea información referente a lo que es el folclore japonés, a conocimiento, filosofía y demás. Actualmente, según la evolución histórica que va teniendo el manga, se instaura como lo que se entiende como revista gráfica o como cómica, una narrativa en la que se abarcan ilustraciones y se le suman diálogos de texto. Por otro lado, está el anime, que nace en 1907, como una forma de incursionar por parte de Japón en lo que es la animación, siendo inspirados por toda la obra y las implicaciones que tuvo Disney para lo que fue la animación, incluso tomando eso en cuenta como si fuera una fuerte forma de hacer narrativa. Para lo que es 1935-1946, en Japón se detectan ciertos cortos de animación de carácter nacionalista, haciendo referencia a la realidad mundo de aquel entonces, estaríamos hablando de lo que se estaba viviendo para la Segunda Guerra Mundial. Ya para 1963 se va instaurando propiamente el manga y el anime ya a través de industrias que se encargan de producir este tipo de objetos culturales, haciendo una diferenciación importante, ahora ya trascendiendo a la otra. Otaku es un término japonés y en Japón el término es extremadamente amplio y hasta cierto punto abstracto, porque hace referencia a un fanático de cualquier temática, bien puede ser el deporte, la música o cualquier otra temática respectiva. Lo curioso acá es que cuando se habla de un Otaku fanático del manga y del anime, existe un sesgo o un estereotipo negativo de este conjunto de personas, esto en razón de ciertos eventos violentos que ocurrieron en Japón, que involucraron a personas que eran fanáticos de esos objetos culturales. Entonces en Japón propiamente Otaku del manga y anime sí es, digamos que mal visto. Esta situación logra trascender propiamente a Occidente, pero en Occidente hay una situación curiosa, se limita el término Otaku a solamente fanáticos del manga y anime y no existe un estereotipo negativo tan marcado, tan intenso para las personas que se autocatalogan como fanáticos del manga y anime. De igual forma, eso inicia a aparecer en la sociedad occidental a partir de los años 80 en adelante. Estos años son importantes porque justamente en estos años cuando se puede decir que hay un boom en el anime, en la emisión de anime por televisión, se puede hablar de igual países como lo que es México, Colombia, Chile, que son como los mayores exponentes de animes doblados al español latino. De igual forma, esa situación afecta a Costa Rica. Justamente tras la emisión de este conjunto de series animes japonesas en las dimensiones nacionales, empiezan a aparecer personas que se autonominan como fanáticos de las mismas. A manera de ilustrar, les expongo dos imágenes. La primera, que sería la que está blanco y negro, es una imagen, una fotografía de una página central de un manga, en la cual, como les mencionaba antes, es un tipo de narrativa que se expresa a través de dibujos a los cuales se le suban diálogos de texto. Por otro lado está el anime, siendo, digamos, hay cierta congruencia entre una narrativa y la otra. La diferencia es la forma en la que esto se expone, siendo que en el manga esto esté, digamoslo así, estático y tal vez más artesanal. Y en el anime ya posee características más industriales, aparte de que es una narrativa dinámica, a la cual obviamente tiene lo que es movimiento y sonido. Lo que fue el estado de la cuestión. Cuando estuve realizando la investigación, me voy topando que existe muy poca información acerca de esto. Entonces, no podía ser propiamente un estado de la cuestión fundamentado en investigaciones que se enfocaran en esa temática. Entonces, lo que opté fue realizar un estado de la cuestión basado en ciertos ejes temáticos que abarcaban ciertas, con valga la redundancia, ciertos ejes que implicaban investigación. El primer eje que estuve desarrollando fue la identidad, detectando en esas formas en las que ya se había trabajado en anterioridad la temática. Primero, identificando una relación entre la identidad y el espacio, siendo el espacio un escenario de acción en el cual los sujetos se logran hacer con sistemas de interpretación y de conocimiento. Esta misma condición de espacio asocia a las personas con un conjunto de situaciones y experiencias compartidas, los cuales permiten acceder a una noción de grupo. Entonces, está hablando de que a nivel grupal las personas logran desarrollar una identidad entendiendo que existen dinámicas internas al grupo y hasta les llegan a representar. Esta noción de grupo implica que se pueda hablar de una condición de nosotros. Y toda condición de nosotros, por fuerza, implica una condición de otread. Entendiendo que existe una relación entre identidad y otread. Toda identidad acarrea un otread. Y lo importante acá es analizar el tipo de relación que se entabla con la otread respectiva, bien sea relaciones de conflicto, relación de construcción de significados o demás. Y por otro lado, está lo que es la identidad y su relación con los objetos culturales. Tomando a los objetos culturales como objetos a través de los cuales se extraen referentes para construir la identidad propia. El segundo eje que siguió el estado de la cuestión fue que se distribuyó entre contraculturas y subculturas. En el caso de las contraculturas, en estas es curioso notar que se habla de contraculturas, pero viendo al pasado, en tanto que estas poseían cierto compromiso político-social para trascender en la realidad. Por otro lado, se habla actualmente de subculturas, siendo estas ya no ubicadas en espacios o arenas sociales de lucha política, sino en espacios de carácter más cultural que persiguen fines hedonísticos. Lo que fue el consumo cultural como tercer eje de la investigación, se habla de formas de consumo indirecto y directo. Estamos hablando de consumo cultural. La cultura puede presentarse en múltiples expresiones, desde cosas tangibles a cosas intangibles, abstractas, ideologías y demás. Entonces, la forma de consumir cultura no está determinada. Bien se puede consumir en estados de distracción o propiamente ya cuando la persona o la agrupación en cuestión tengan una idea mentada de saciar una necesidad para consumir cultura. Por otro lado, está consumo a nivel formal e informal. El consumo está en relación de las posibilidades que tienen las personas para saciar sus necesidades. Entonces, bien se accedan a formas de consumo formal proporcionadas por sistemas sociales hegemónicos o alternativas construidas a partir de los sujetos a manera de mecanismos subjetorios de estos últimos. Lo que fue la problematización, a partir del estado de la cuestión que les estuve conversando anteriormente, se desarrolló la siguiente problematización. Lo que fue la pregunta problema, ¿cómo construye la juventud costarricense la identidad cultural otaku? La pregunta problema, ¿cómo construye la juventud costarricense la identidad cultural otaku por medio del consumo, interacción y prácticas relacionadas con el manga y anime? Lo que fue el objeto de estudio sociológico es el proceso de construcción de identidad cultural denominada otaku, del cual forman parte algunas personas jóvenes residentes del gran área metropolitana al consumir e interactuar con objetos culturales, manga y anime japonés, específicamente en el caso de la agrupación anime anónimos. Lo que fueron los objetivos, se expone en un objetivo general, del cual después se desprende en tres objetivos específicos. El objetivo general corresponde a analizar la construcción de identidad cultural otaku a partir del consumo, interacción y prácticas relacionadas con el manga y anime en la agrupación anime anónimos. Dos, tiempos. Dos. Dos. ¿Op姑こんにちは. Vale, vale! ¿Aqu Games has told you back there? Gracias. Bueno, continuamos. Lo que es el objetivo general consta en analizar la construcción de identidad cultural ótaquo a partir del consumo, interacción y prácticas relacionadas con el manga y anime en la agrupación Anime Anónimo. Se desprenden tres objetivos específicos. El primero consta en identificar las formas de interacción de la juventud autodenominada ótaquo con el manga y anime a partir del consumo de estos productos en la agrupación Anime Anónimo. El segundo objetivo, caracterizar los elementos culturales inscritos en el manga y anime tomados como referentes para elaborar la identidad ótaquo en la agrupación Anime Anónimo. Y por último, describir las prácticas sociales en las que las personas jóvenes autodenominadas ótaquo interactúan entre sí en actividades relacionadas con el manga de anime en la agrupación Anime Anónimo. Pasando a lo que fue el marco teórico, se toma como teoría principal las representaciones sociales. A manera de teoría sustantiva, se toman elementos de la industria cultural, el recurso a la cultura y el tribalismo. Pasando a lo que es consumo cultural, estamos hablando de necesidad, una necesidad siempre es precedida, perdón, en consumo cultural hablamos de necesidad teniendo en cuenta que una necesidad siempre es, está antes de una práctica de consumo. En este caso estamos hablando de una identidad de carácter cultural e identitario. Entonces, para lograr saciar esta necesidad, se accede al consumo cultural, mismo en el cual se ubican objetos culturales. Entonces, lo que acontece acá, es que a partir del consumo de objetos culturales, se extrañan elementos y referentes a partir de los cuales se construye la identidad. Lo que es la agrupación juvenil, a la agrupación con la cual se trajo para realizar investigación, se le categorizó teóricamente como microgrupo. Esto en razón de no tratarle como una trigo urbana a la famosa categoría utilizada por Michel Maffesoli, en la cual se encasilla a las agrupaciones sociales como... Con un carácter exótico y interamente urbano. Entonces, el microgrupo funciona en tanto permite hacer esa diferenciación para no utilizar propiamente trigo urbana. Y además, los microgrupos son diferentes de las agrupaciones convencionales, en tanto no son productos de grandes instituciones de regulación social, sino son productos de estrategias ejecutadas por los sujetos para desenvolverse en la realidad social. Una de las características que se les atribuye a los microgrupos es el perseguir un sincronizador. Vamos a hacer una pausa, voy a escuchar un sonido, a ver si me voy a... ¿Qué interesante es demostrar ya la identificación de este concepto del microgrupo, y no la microgrupo urbana, microgrupo urbano? ¿Qué interesante es demostrar ya la identificación de este concepto del microgrupo urbano¿? Sí, pero ya lo justo ya trabajaron... Sí, porque ahora hay una tendencia, podría расcribirse. Gracias. Gracias. 1, 2, 3 1, 2, 3 Especial Queda Si, dale a ver. Probando. 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, probando. Ok, dale a ver. Ok, dale a ver si ya te sirve. 1, 2, 3 ¿Oyen bien o les falta más? No, está bien. Un poquito. Ok, ahí. 1, 2, 3 Pégate más. 1, 2, 3 Ok, ahí. Ok, vamos a probar. Tenerse los puntos de auto no de acuerdo. Por eso tienes que establecer menos contigo. Por eso, es probable. Espera, parece que... Probando. Probando, probando. 1, 2, 3, ahora sí. Sí. Gracias, Ed. Gracias. Bueno, retomando lo de los objetivos específicos. El primero constaba en identificar las formas de interacción de la juventud autonominada otaku con el manga y anime a partir del consumo de estos productos en la agrupación anime anónimos. El segundo objetivo específico consta en caracterizar los elementos culturales inscritos en el manga y anime tomados como referente para elaborar la identidad otaku en la agrupación anime anónimos. Y el tercero consta en describir las prácticas sociales en las que las personas jóvenes autonominadas otakus interactúan entre sí en actividades relacionadas con el manga y anime en la agrupación anime anónimos. Lo que fue el marco teórico. Se tomó como teoría principal las representaciones sociales y a manera teoría sustantiva se tomó elementos extraídos de la industria cultural, el recurso a la cultura y el tribalismo. Lo que es consumo cultural. En este caso estamos hablando de un tipo de necesidad de corte identitario y cultural. Entonces para lograrles satisfacer se recurre al consumo cultural. En el consumo cultural se accede a los objetos culturales, los cuales no importan en tanto son producidos en masa, sino importan en tanto. Son objetos que tienen significados para las personas. Entonces al consumir este tipo de objetos las personas empiezan a hacer una apropiación de elementos para la construcción de sus identidades. Por otro lado está lo que es la agrupación juvenil a la agrupación con la cual se trajo desde una dimensión teórica se le vio como un microgrupo. Diciendo nuevamente se alejo, se distanció de lo que fue triurbana para no darle una connotación urbana y exótica al grupo. Y lo más relevante de este tipo de concepto de microgrupo es que permite asociar y explicar la formación grupal en tanto no como un producto de una institución formal, una entidad reguladora o demás. Sino que es algo que nace a partir de los sujetos. Es una forma de supervivencia y de relacionarse entre sí. Una de las características principales que se le atribuyen a los microgrupos es estar en la búsqueda constante de un sentimiento lúdico. Misma que les puede generar sentido de pertenencia. Entonces estamos hablando de una categoría de juventud no en tanto una dimensión etaria, sino una condición de juventud construida socialmente. Lo que fue identidad cultural. Estamos hablando de cultura. La cultura está en toda dimensión humana y consta en un conjunto de símbolos y significados compartidos que le permiten a las personas hacerse con esquemas de interpretación y formas de conocer para desarrollarse en el mundo social. Pero la cultura por sí misma no ha identidad. Toda persona pasa primero por un proceso de identificación. Una vez una persona atraviesa un proceso de identificación, se puede decir que es poseora, bueno, que representa de alguna forma un discurso. Entendiendo que el discurso es la unión entre la lengua y la práctica, formando así tópicos de conocimiento. Lo importante aquí es reflexionar desde dónde se están emitiendo tales discursos, bien sea desde posiciones discursivas formales o posiciones subjetivas discursivas vacías. Partiendo de las primeras posiciones, esto es un tópico conocimiento que el sujeto hace, bueno, que el sujeto logra conseguir a partir de su relación con la norma. Entonces es un conocimiento racional que le permite al sujeto desplazarse en forma socialmente correcta, abriendo comillas y cerrando comillas. Pero estas posiciones discursivas son incapaces de determinar la identidad de una persona. Por tanto, quedan vacíos identitarios. De ahí lo curioso también del nombre de la siguiente posición discursiva, posiciones subjetivas discursivas vacías. En tanto estas son llenadas por vacíos, son vacíos dejados por las primeras posiciones discursivas, los cuales se llenan a partir de subjetividades y de pasiones. Al lograr construir una identidad a partir de esta posición discursiva, se logra acceder a una identidad auténtica. Una identidad en la cual los sujetos logran acceder momentáneamente a un yo espontáneo, un yo pasional. Una muestra de identidad auténtica en la que se logran desprender momentáneamente aquellas presiones y aflicciones de la vida formal. Es justamente dentro de esa identidad auténtica en donde se logra acceder a una identidad cultural como Otaku. El marco metodológico al que correspondió la investigación es un tipo de estudio exploratorio y descriptivo. Exploratorio en tanto no había investigaciones que funcionaran como referente previo para el desarrollo de la investigación. Descriptiva en tanto no simplemente está analizando un fenómeno antes no estudiado, sino también pretende determinar ciertas características importantes. Y el enfoque es constructivista en tanto se busca establecer una relación epistémica que reconoce la voz del sujeto informante, más valioso aún entendiendo que es un proceso de construcción de identidad. La perspectiva metodológica surge en forma derivada de lo que fue el marco teórico, se toman también las representaciones sociales, y eso se extrae en prácticas significantes y lugares, siendo que el significado no está dado en la realidad. El significado de cualquier situación, práctica o evento es a partir de prácticas significantes a partir de las cuales se le atribuye significado. Y esos significados tienen que analizarse en razón de lugares, entendiendo los lugares como un escenario de acción y no como un espacio, distanciándose de esa visión geométrica material del espacio y entendiendo que el lugar es un escenario en el cual hay lógicas discursivas que hacen que los significados de las acciones y prácticas y demás sean más claros. Las técnicas de investigación con las cuales se hizo levantamiento de información en trabajo de campo fue la entrevista a profundidad, la observación no participante, un grupo focal y análisis de contenido en forma participativa. Caracterizando ahora a la población de estudio, se trabajó con la agrupación Anime Anonymous, la cual está compuesta por jóvenes quienes se autodenominan como fanáticos del manga de anime Otacus, quienes están en edades que van de los 18 a 25 años de edad. Ahora, lo que es el análisis de los resultados. Este se elaboró según el alcance de cada uno de los objetivos planteados. El primero sería formas de interacción de la juventud autodenominada Otacus con el manga de anime a partir del consumo de estos productos en la agrupación Anime Anonymous. Estamos hablando de tipos de interacción, no confundiendo interacción con consumo. Cuando se consume, por fuerza se está interactuando, pero cuando se interactúa no necesariamente se está consumiendo. Entonces, en el caso de los sujetos, estos distribuyen su forma de interacción con los objetos culturales en tres momentos diferenciados. El primero a nivel individual, siendo este primer contacto que se tiene con el objeto cultural anime desde el espacio privado del hogar y en edades de infancia. Entonces, esta actividad lúdica no se construye propiamente como una práctica significante, no se le atribuye un significado determinante para la experiencia ni para la construcción de identidad. Menciona uno de los informantes con los cuales se trabajó. Depende de si cuando yo me involucré en este mundo como Otaku o cuando yo veía estas series de pequeño, el mismo informante hace la diferenciación del tipo de contacto y experiencia que tiene con el objeto cultural. Por otro lado, ya en etapas de mayor madurez y en espacios más públicos, se da un segundo tipo de interacción, una interacción a nivel grupal. Menciona uno de los informantes, yo escuchaba a mis hijos comentar que la historia tal y tal, y en un momento ellos dijeron, sí, y vistas que en el manga. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo que el manga? Y me explicaban. Entonces se va anotando como al estar en grupo, los objetos ya pasan a ser algo más significativo para las personas, pues les asocian con otros a quienes consideran semejantes. Además de que se va implicando un proceso de involucramiento con la temática. Y lo que son los eventos especializados, estos constan en una arena en la cual fluyen rápidamente grandes cantidades de información característica de este fenómeno social. Ahora pasando a consumo, entendiendo que ya cuando se habla de consumo es porque los sujetos en cuestión sienten una necesidad que requiere de ser satisfecha. Entonces el consumo se logra a partir de prácticas inscritas en lo formal e informal. En el caso de consumo formal estamos hablando de acceder a manga y anime a través de compra monetaria. Y hay una situación curiosa, esta es una de las prácticas a las cuales menos recurren los informantes. En tanto, esta misma, al implicar cambio monetario, altos costes y poca variedad, entonces en cierta forma es excluyente para las personas que buscan este tipo de objetos culturales, lo cual les impulsa a desarrollar mecanismos o estrategias por medio de las cuales acceder a sus objetos culturales. Por tanto, ellos desarrollan ciertos mecanismos a manera supletoria para acceder a estos elementos. Entonces ellos describen, ok, hay varias prácticas a partir de las cuales se puede acceder al manga y al anime, bien sea descarga gratuita en internet, intercambio con compañeros, también vista en línea y además en la cita menciona al informante. Ok, por lo general uno siempre tiene conocidos amigos que les gustan estas cosas. Igual con el manga y el anime, gente que ha descargado, comprado o también intercambiado. Entonces tienen bastante, lo que uno hace es decir, yo quiero tal serie, tal serie completa. ¿Cuál me puede pasar usted? ¿Cuál de las mías quiere usted? Entonces uno se las pasa por un disco duro, extraíble, dividido y quemado, etc. Entonces están viendo este conjunto de mecanismos empleados para acceder a los objetos culturales a manera, franqueando una alternativa ante lo complicado de la dimensión formal. En forma emergente hay dos situaciones muy interesantes. Primero, cuando se logra conseguir elementos o objetos derivados del manga y del anime, se puede decir que los informantes les atribuyen significados mayormente trascendentes, significados que no simplemente son para adornar o para crear una estética. Menciona un informante. Siento que significa mucho para uno, más a sabiendas de que no todo el mundo lo entiende. Haciendo énfasis en esto, de que no todo el mundo lo entiende. Es hasta cierto punto diferenciador y excluyente. Por medio de este conjunto de objetos se va creando una estética propia, se va creando una estructura discursiva en la cual si una persona que pertenece a este círculo cultural va a tener el conocimiento necesario para identificar a la persona. Por otro lado, acerca de las mediaciones realizadas para acceder informalmente al manga y al anime. Menciona uno de los informantes. Yo creo que lo más importante de coleccionar series es poder compartir lo que usted sintió. Entonces no estamos hablando simplemente de mediaciones a nivel meramente pragmático o instrumental, sino que lo que importa es socializar esa oportunidad de compartir sentires y pensares con semejantes. Ahora, según el segundo objetivo específico, elementos culturales inscritos en el manga y anime tomados como referentes para elaborar la identidad óta con la agrupación anime anónimos. Aquí se trabajó lo que fue estéticas, lenguajes y valores. Lo que son estéticas, se está hablando de estéticas a partir de las cuales los sujetos se logran identificar y proyectar en la realidad. Esas estéticas pueden ir desde ámbitos privados a ámbitos públicos en los cuales estos se proyectan en la realidad. Se logra ver en las imágenes el uso de lo que son camisas útiles de estudio, collares, dijes, y además de broches y demás elementos que permiten adornar la apariencia personal. Esto es importante, retomando que la estética puede funcionar como una estrategia a partir de la cual construir conocimiento, hacer diferenciación e incluso reforzar sentidos de pertenencia. Por otro lado, también hay una congruencia con lo que se exige a nivel público y lo que se exige a nivel privado. En espacios privados como las habitaciones de los informantes, ellos las decoran y hacen uso de todo este conjunto de elementos extraídos de los otros culturales con los cuales se identifican y crean espacios en los cuales se sienten mayormente cómodos, haciendo muestra en ambas dimensiones de esa identidad auténtica en la que se hablaba anteriormente. Lo que son lenguajes. También se crea una jerga característica a partir de términos extraídos ya sea del japonés o propiamente de las historias mostradas en el manga y anime, recordando que este tipo de productos se consumen principalmente en idioma japonés pero con subtítulos en español. Entonces son formas de encriptar la información, de estrechar vínculos comunicacionales afectivos que muy fácilmente se puede ilustrar en la realidad. Si uno logra tener la oportunidad de ver a dos personas fanáticas del manga y anime, tener una conversación acerca de esta temática, difícilmente si una persona no está incluida en este círculo cultural, va a tener conocimiento, va a tener alguna idea de a qué es a lo que están haciendo referencia. Ahora lo que son valores, recordando que manga y anime son objetos culturales que significan para las personas que lo sumen. De eso se extraen un conjunto de valores. Y esos valores no se muestran únicamente en dimensiones, en dimensiones digamos ótakos, sino que se logra mostrar en otros espacios, refuerza la identidad del individuo en otras dimensiones sociales. Dice uno de los informantes, muchas veces el personaje principal de las diferentes historias hace cosas en forma desinteresada. La abnegación, eso de entregarse sin esperar nada a cambio, uno se termina quedando con algo de todo esto. Haciendo una analogía comparativa entre lo que es la identidad y la forma en la que funciona un cubo Rubik, ese ingenioso juguete en el cual se podría entender el cubo en totalidad como esa representación de identidad a nivel de unidad, haciendo referencia a la persona como persona única con un conjunto de experiencias y conocimientos irrepetibles. Y cada uno de los recuadros que componen cada una de las caras del cubo hace referencia a la identidad en unidad, como todo ese conjunto de características compartidas que permiten a las personas asociarse con otras personas. Entonces también la analogía que se hace es interesante ver este conjunto de maleabilidad que puede expresar la identidad, se puede asumir diferentes expresiones identitarias sin tener que renunciar a otras expresiones. Lo que varía es la expresión de estas según el contexto de acción en el cual se ubica el sujeto. Y como se mencionaba antes, lo importante de estas expresiones identitarias es que son vivenciadas en gran intensidad, entonces permiten a las personas acceder a esa identidad auténtica, desprendiéndose momentáneamente de las aflicciones que les saquean en dimensiones formales de sus vidas. Eso se ilustra en los testimonios de los informantes. Estos dicen, a mí, después del trabajo me gusta llegar a la casa y verme una serie, leerme un manga, reírme un rato, y luego comentarlo con mis amigos. Por otro lado menciona uno a los informantes. Si uno anda medio aguevado, entonces ver esto le saca a uno una risa, lo distraen a uno. Sí, generalmente, cuando me quiero distraer o despejar es viendo un anime o leyendo algún manga. Lo importante es rescatar ese significado que le atribuyen los sujetos a la práctica lúdica de leer manga o ver anime. No simplemente es algo en lo cual se deposita tiempo, sino que en efecto le logra distraer y dispersar. En forma emergente, estamos hablando de identidad, y la identidad siempre va a acarrear una relación con la otra edad. Pero es interesante analizar el tipo de relación que se establece. Hay dos direccionalidades, de otaku a otread, y de otread a otaku. En la primera, es interesante notar que los informantes no tienen un círculo cerrado de acción, un discurso cerrado, sino que están abiertos a la inclusión de cualquier persona que tenga interés real en acercarse y conocer acerca de la temática. Esto se ilustra muy fácilmente al uno conversar con una persona inscrita o autocatalogada como otaku, y le dice, mira, a mí me gusta tal serie, entonces yo te puedo facilitar. Y es una mediación que no involucra intercambio o cambio de dinero ni nada. Simplemente es un tránsito de datos, el cual siempre hay una apertura por parte del otaku a realizar. Por otro lado, tampoco se detecta como una relación conflictiva para con la otread. O sea, los límites discursivos no son cerrados en tanto si la persona no muestra interés por la temática, no hay una razón que lo excluya. Por otro lado, está la otread a otaku, relación totalmente diferente, en la cual sí se nota una relación más conflictiva en la que predomina la negación del otro. Negación del otro en tanto se atribuye que la práctica lúdica realizada por el otaku es infantilizada, también se le atribuye que es una práctica realizada por personas que se disocian de la realidad y piensan en universos enteramente ficticios. Entonces sí se puede decir que existe a nivel nacional un sesgo referido a este tipo de subcultura. Por último, lo que son las prácticas sociales en las que personas jóvenes autonominadas, otakus, interactúan entre sí en actividades relacionadas con el manga y anime en la agrupación anime anónimos. Teniendo en cuenta que las personas logran acceder a una infinidad de universos ficticios, en estos mismos se logra detectar un conjunto de prácticas, mismas que se pueden trascender a una puesta en práctica en la realidad. Entonces estos se pueden realizar desde un nivel individual y grupal. A nivel individual hay personas que denotan haber incursionado en el estudio de la cultura, el estudio del idioma, incursionar en diversos tipos de artesanía, por ejemplo realizar origami o realizar haiku y demás actividades culturales. A nivel grupal también existen actividades que se desarrollen en colectivo, por ejemplo la asistencia a eventos especializados, eventos que tienen como foco central o elemento central esa temática. Y a nivel virtual se crean arenas en las cuales se permite compartir acerca de esa afición. Entonces dos puntos importantes. Las prácticas son prácticas con fines lúdicos encaminados a alcanzar estallidos pasionales de satisfacción y emoción. Además es una forma de congregación para compartir las emociones y sentimientos que despierta el fanatismo hacia los objetos culturales manga y anime. Si fueron las conclusiones de mismo modo alojadas desde el cumplimiento de los objetivos, solo se muestran unas cuantas de las conclusiones principales. Cada acción realizada para consumir manga y anime se realiza con los objetivos de hacer necesidades en razón de formación identitaria. Existe un código de solidaridad. Anime y manga pueden ser prestados, copiados o intercambiados entre otakus, sin existir nunca una mediación realizada a cambio de dinero u otro bien material de distinto tipo. Se desplaza cualquier medio formal para acceder a manga y anime, por lo que es el uso, un uso intensivo del internet, pues en este se ubica en forma gratuita. Y las formas de acceder a manga y anime no simplemente son mediaciones pragmáticas o disculpen, no son simplemente mediaciones instrumentales, sino que permiten a los sujetos involucrados compartir ideas, compartir pensamientos, sentires y demás. Por otro lado, están las conclusiones según el segundo objetivo. Los referentes tomados del manga y anime se plasman en la realidad por medio de prácticas sociales en cuanto al vestir, hablar, actuar y pensar de los informantes. No solamente se toman referentes del anime y manga para la elaboración de la identidad otaku, sino que también se toman valores, filosofías y mensajes presentes en estos objetos culturales para retroalimentar otras dimensiones de la vida social. Y personas autodeclaradas como fanáticos del manga y anime son víctimas de varios estereotipos negativos que les descalifican. Por último, las conclusiones del tercer objetivo específico. Alrededor del manga y anime brota una gran variedad de prácticas sociales, denotando la presencia de una importante necesidad de congregación entre semejantes. Los contenidos del manga y anime facilitan a los informantes una amplia gama de prácticas sociales a realizar, potenciando a estos para accionar en la realidad predominantemente en ámbitos culturales. Y por último, en las prácticas sociales relativas a la afición del otaku, el espacio resulta irrelevante, ya que predomina una dinámica microgrupación y esta dinámica permite la transición de cualquier espacio físico a la noción del lugar como foco de experiencia para la formación identitaria. No entiendo las limitaciones, eso sería todo. Bueno, realmente súper interesante. Bueno, mientras vamos pensando, digamos, la interpelación, yo mando el micrófono, voy a empezar, porque tengo, digamos, un par de reacciones a lo que se plantea. Me llama la atención un comentario de una de las personas entrevistadas que dice hay un intercambio que uno hace y que no espera nada de él. Sin embargo, hay una gran... algo queda de eso. Bueno, no sé, ese comentario me parece que hay como un sentimiento ahí muy auto, muy propio, como muy individualista. No sé si eso podría ser como alguna característica de esa interacción. Y me llama mucho la atención que hay un intercambio y hay una relación que es muy importante, que pasa por lo sentimental, más que por el contenido de las historietas. Sin embargo, yo pienso, bueno, si en ese intercambio hay una afectación desde lo sentimental, creo que debe haber algo en el contenido que genere esa satisfacción, ¿verdad?, desde lo subjetivo. Bueno, ¿cuáles serían los temas básicamente o en qué grandes categorías están los temas de los anime con los cuales ellos hacen intercambios? Quizás como para identificar un poco esos sentimientos, ese intercambio de sentimientos y esa satisfacción subjetiva que tienen en el intercambio. Bueno, no sé, es un poco lo que a mí me surgió. No sé si alguien más quiere comentar o contestar. Tienes para ir apuntando. Tienes para ir apuntando. ¿Pero es como de curiosidad de que sí sabe como cuánta población de, digamos, ese grupo hay a nivel nacional? cuántas entrevistas, o sea, cuántas personas entrevistó y digamos, me pareció escucharle como que hay muy poquitas investigaciones pero creo que en Colombia había una o digamos que si la idea de esa población en Colombia es similar a la de aquí y que si tiene idea cómo ven los otaku de Japón a los de occidente Bueno, buenas tardes, mi nombre es Michael Picado acá de la ONET muy interesante y me gustaría saber un poco sobre el nombre de la agrupación de estudio Anime Anonymous, si apela a esto como a cierto anonimato en el sentido de esta construcción de la identidad, verdad si es una identidad oculta que solo se maneja dentro del grupo en cuanto también se mencionó que existían estereotipos negativos que los descalificaban entonces a ver si eso tiene que ver con el nombre o cómo se maneja este tipo de identidad en ese sentido en relación con los estereotipos que los descalifican Gracias Sí, buenas tardes de la UNED Evita para preguntarle ¿por qué no usó el tema no lo calificó como triurbana? Bueno, felicitar a Kevin hay una cuestión importante ahí que creo que podría extrapolarse el uso de los espacios de ocio como uso también de construcción de identidad y si esto que has estudiado se podría extrapolar a otros espacios de ocio por ejemplo el fútbol, ahora que está dando de moda o algunas otras manifestaciones, verdad que utilizan los jóvenes porque sería muy interesante sobre todo y un poco asumiendo esto ya de haber hecho el quiebre con lo de tribu urbana más bien para pasarlo a grupos la posibilidad de poder comprender más la existencia de ciertos grupos juveniles en el sentido de que hay grupos en construcción de identidad alrededor del espacio de ocio Bueno, en el caso mío la tesis mía de licenciatura versaba sobre digamos, patrones de interacción en grupos de adolescentes que jugaban con juegos de video, verdad entonces, me llama mucho la atención porque es una, digamos, en este caso subcultura yo tuve, digamos, como que la la posibilidad en el campo de analizar microgrupos grupos y grupos formalizados, verdad y con base, digamos, en las interacciones las reglas y demás que se establecen en cada uno de estos y también el afianzamiento que hay en procesos identitarios al interior de esto uno veía ciertas diferencias a mí llama la atención que ellos sean en cuanto al ingreso y el intercambio completamente libres porque en el caso de comunidades de juegos de, digamos, de jugadores de juegos de video los espacios conforme se formalizan son más cerrados y acá creo que es lo contrario aunque sean formalizados si hayan eventos y demás el acceso y el intercambio es completamente libre entonces, tal vez pensando en eso me gustaría como ver su opinión digamos, si en realidad esta microcultura, digamos no microcultura, sino esta comunidad porque son comunidades, ya mejor dicho se identifican con algunos otros grupos que consumen otros objetos culturales hablemos tal vez de juegos de video tal vez otros grupos que se reúnen alrededor de grupos musicales, no sé y un aspecto muy interesante que creo que vos señalabas era en el aspecto este de es decir, como la satisfacción de ciertos deseos yo por mi sesgo psicoanalítico quiero no ver casi todo en términos simbólicos entonces cuando Nora interpelaba el acceso al contenido cuando uno hace hermenéutica es muy, muy, muy fascinante ver como algunos contenidos llaman a ciertos, digo yo patrones de interacción entendidos estos como formas de conducirse con el mundo y representarlo y demás entonces cuando esos contenidos aluden a esas soluciones idealizadas tienen que, o más bien se relacionan mucho con el tipo de interacciones, intercambios y demás que tienen que ver digamos con el diario y vivir de estos, de sus grupos entonces, ¿encontraste en algún sentido de estos algún tipo de de elementos idealizados que llevaran, digamos a ciertas satisfacciones al interior de estos grupos o era este, algo un poco más colateral Buenas, Silvia Méndez de la UNED no sé si me perdí algún pedacito de la metodología ¿encontró usted alguna diferencia en cuanto a género y el gusto por estos grupos este tipo de afición? Kevin Guillermo Aguilar de la UNA hay algo que a mí me llama la atención es más, no tengo ni la pregunta completa vos dijiste que en este grupo las interacciones no tienen un carácter utilitario más bien hay una entrega al otro sin una perentoria necesidad de respuesta ¿verdad? que está muy lejos del egoísmo todo lo contrario eso me dice a mí que este grupo va como contracorriente con lo que han estado afirmando una serie de sociólogos como Bauman de carácter utilitario creciente de las relaciones en sociedades en las sociedades centrales y aún en las nuestras que tienen un desarrollo relativo mayor eso me llama poderosamente la atención o sea ¿por qué sucede eso? ¿por qué sucede eso en estos grupos? y la otra cosa que puede ser una pregunta sin respuesta y no me ofendería es ¿por qué es que ellos tienen ¿por qué es que se acercan ellos a eso? porque hay una ruptura con la familia hay una ruptura con los grupos de referencia ¿verdad? y te lo digo porque yo también tengo acercamientos a cosas que todavía no sé por qué me acerqué gracias yo tengo primero una observación y luego una pregunta la observación es que la imagen que presentabas acerca de la identidad de esta construcción del cubo realmente me encantó sobre todo en función de esa posibilidad como de piezas móviles ¿verdad? que no es un algo ya armado sino que te da la posibilidad de seguir construyendo y eso creo yo que estos grupos hablan mucho de eso ¿verdad? y mi pregunta iba en una de las conclusiones que planteaba acerca de la de esta relación entre el grupo con la otredad fundamentalmente en la segunda parte donde planteabas que existe como una visión un tanto negativa de lo que se podría decir la mirada externa con respecto al grupo a mí me surgía la duda porque yo no vi en la parte metodológica si hubo consulta con personas ajenas al grupo o si esa visión negativa con respecto al grupo es la percepción en sí del grupo y eso pues si me quedó un poco resonando por ahí bueno que dicha que generó tantas inquietudes un montón de preguntas bueno tratando de responderlas un poco a como fueron surgiendo en tanto lo que es el contenido del manga y del anime es una infinidad y créanme es una infinidad de contenido diverso lo que puede arrojar el manga y el anime va a géneros que pueden ir desde el imaginario clásico que puede tener una persona una faula infantil hasta de que les puedo decir animación de corte pornográfico abarcando una gran cantidad de sus géneros pero uno de los elementos más interesantes que yo ubicaría y me parece a mí que es de los que encienden este interés en la población es que el anime pienso yo que en una gran cantidad de animes hay un contenido crítico no simplemente es una faula en la que usted va a ver y se va a despejar un ratito sino que es una obra es una narrativa en animación que a usted le va a dar inquietudes y no necesariamente se hacen hay una reflexión crítica en lo que es el imaginario japonés sino que trasciende ese imaginario y puede plasmarse en lo que son críticas a la sociedad occidental cosas que están tal vez muy poco presentes en las faulas propiamente occidentales por otro lado el nombre por lo que el nombre de la agrupación no apunta a una cuestión de anonimato el nombre es sugerente en tanto me imagino bueno no me imagino la relación que existe entre el grupo este de activistas informáticos anónimos y una unión con el anime entonces anime anónimos no tanto una cuestión de anonimato pues estos mismos se expresan y fuertemente ante la realidad con un conjunto de símbolos que les caracterizan y diferencian lo que son los estereotipos ah bueno la identidad oculta tampoco sería una identidad oculta en tanto y retomando un poco lo que decía parece que era Guillermo que disocie o aleje un poco al sujeto de la familia sino que al contrario en ámbitos privados hay un involucramiento si por ejemplo uno de los informantes gusta esto él va a tratar de involucrar de una u otra forma a la familia no es una práctica que se haga en aislamiento sino que justamente se hace en comuna se reúnen personas que estas mismas interactúan debaten acerca de esto me preguntaban también por lo que es tribu urbana no lo utilicé como una tribu urbana primero que nada porque me parece que la connotación que da Michel Maffesoli acerca de tribu urbana es este o sea tribu tribu es un concepto exótico y es un concepto exótico utilizado para analizar me parece que latinoamérica un sociólogo francés estudiando latinoamérica tratando agrupaciones a manera de tribu o por lo menos eso es lo que lo que recuerdo cuando estuve trabajando esto lo que son espacios de ocio el manga y el anime yo nunca creí que esto fuera algo que tuviera tantas ramas la verdad cuando empecé la investigación pues las personas se van asociando con un conjunto de prácticas diversas prácticas que pueden ir desde los videojuegos hasta el fútbol porque también eso es parte de lo rico del contenido del manga y del anime hay animes que ustedes lo impulsan a practicar algún deporte bien sea el fútbol el boxeo el ping pong también incluso los videojuegos entonces es una temática muy extensa que se entreteje con otras temáticas diferentes incluso vean este ejemplo palpable yo extendí el tema a una dimensión teórica en una ciencia social lo que son diversas dimensiones de grupo y me retomo también lo asocio con la pregunta que me realizó la compañera existen macroagrupaciones que realizan eventos enormes en los que se ha promediado pero yo no he tenido el acceso al dato propiamente se dice que son alrededor de unas no recuerdo de 3 mil a 5 mil personas me parece una cosa así que asisten a manera acusiva de una de estas actividades que se realizan por macrogrupos pero del mismo modo también existen microgrupos que no están en relación con las actividades que realizan los macrogrupos incluso hay cierto tipo de repulsión entre un grupo y otro en tanto los pequeños grupos critican extremadamente fuerte a los macrogrupos eso es al inicio de la investigación yo pensaba trabajar con un macrogrupo pero incluso la misma agrupación al ser tan inmensa de una u otra forma uno lo termina repeliendo lo que son elementos idealizados justamente manga y anime son narrativas que bueno incluso las poblaciones que consumen esos objetos idealizan grandemente esos objetos culturales como si esto fuera simplemente la máxima expresión de Japón Japón no se reduce al manga y al anime existe una gran cantidad de elementos diversos que están por fuera del manga y al anime en el caso de las poblaciones yo si diría que existe una imagen idealizada del Japón narrado en el manga y al anime con diferencias de género si existen tanto los géneros que se consumen el género por excelencia para hombres es el shonen término que hace referencia a hombre en japonés las mujeres llegan a consumir más géneros que se les llama shoujo muchacha y tratan en historias más enfatizadas en lo que es romance y demás en cambio los hombres buscan temáticas acerca de acción violencia lo que es el sesgo negativo esto se trabajó si enteramente desde lo que es la perspectiva de los informantes acerca de los sesgos con los cuales se les ha catalogado a lo largo de esta experiencia como fanáticos del manga y del anime igual si sería enteramente útil y enriquecedor consultar a una persona acerca de que de qué opina acerca de esa temática y por ejemplo cuando yo inicié la investigación me lo decían a manera de broma pero tenía de broma en broma la verdad eso me dicen dicho me decían vas a trabajar algo con pornografía y yo no no voy a trabajar algo con pornografía tal vez tenga relación no se puede negar pero este tipo de comentario es muestra de la visión que puede tener una persona que no es enteramente empapada de la temática muy bien un aplauso a Kevin muchas gracias seguimos con María Díaz Madrigal una querida compañera de Agenda Joven ella nos va a exponer la subcultura gótica muerte y subjetividad ella es licenciada en psicología de la Universidad de Costa Rica es estudiante en la maestría académica en teoría psicoanalítica también de la Universidad de Costa Rica y se desempeña laboralmente como investigadora y docente de la UCR también es tutora de la UNED y es pasante en la clínica casa infantil del San Expure y del hospital nacional psiquiátrico ok listo sin más María bueno vamos a pedirle a Diego que se acerque aquí al frente él es la tercera persona que tenemos para exponer por favor Diego un aplauso aquí para el señor Chaberry bueno buenas tardes cualquier cosa si la lluvia recias me avisan porque yo tiendo a ir bajando la voz y pues bueno no querría importunarlos de esa forma primeramente un agradecimiento de verdad a la gente de Agenda Joven que la verdad hemos coincidido ya durante un buen tiempo siempre sobre temáticas sobre adolescencia juventud que bueno ha sido tema que también en lo personal me ha convocado muchas veces ya a lo largo de varios años el trabajo que bueno que traigo para exponer es justamente mi tesis de licenciatura en psicología esta tesis tuvo por nombre el significante muerte en la construcción subjetiva de jóvenes góticos fue un trabajo que desarrollé realmente durante más tiempo del que hubiera querido pero bueno las tesis en parte son un poco así inició no necesariamente tan definida al principio si tenía claro que quería trabajar un poco estas construcciones sobre sujeto y sobre nuevas formas de subjetividad y un poco partiendo de eso fui llegando al tema de culturas juveniles que igualmente al igual que el compañero creo el empezar a definir un poco la forma de denominación entre cultura juvenil subcultura contra cultura triurbana fue también uno de los puntos de paso en medio de la problematización del tema dentro de esta de este punto de cultura juvenil también como punto de partida tenía el trabajo con adolescencia y fundamentalmente porque la mayor parte de los de las personas que se van vinculando con este tipo de agrupaciones si bien podemos encontrar gente no necesariamente adolescente o no necesariamente tan joven entre comillas pues si el punto de vinculación se da durante la adolescencia y si hay digamos que una vinculación entre los procesos que se dan a nivel de adolescencia que tienen que ver con una reedición del complejo de edipo llamaríamos desde psicoanálisis una reestructuración y una fundación del sujeto tiene que ver con esos procesos de adolescencia y se van ineludiblemente entrelazando con los procesos propios de la subcultura dentro de estas posibilidades tomo la subcultura gótica como movimiento que ya lleva de existencia más de 30 años que si bien hay pues otros tipos de subculturas que de hecho que en nuestro país pues hay representantes de muchísimas me llama más la atención esta fundamentalmente porque muchos de estos movimientos han sido analizados desde un enfoque más en relación con lo político por así decirlo como el movimiento hippie como el movimiento punk por ejemplo y en medio de ese análisis que hasta cierto punto reivindica algunos de los elementos de estos grupos la subcultura gótica queda por fuera puesto que sus referentes son fundamentalmente estéticos entonces si se quiere hacer una valoración de los aportes de la subcultura usualmente se le deja un poco por fuera diciendo que bueno que hay un nihilismo marcado que hay una propuesta que no tiene que ver con lo moral por ejemplo y que pues al ser enteramente estética queda más bien dejada de lado a mí pues en su momento justamente pues esta no este no acceso a una valoración crítica del grupo me llama la atención y fue por eso que lo retomé y adicionalmente porque bueno el referente que podríamos llamar por excelencia de la subcultura gótica es la muerte y si estamos hablando de que son agrupaciones que se construyen justamente para crear un lazo social para establecer contacto con el otro de pronto resulta interesante que justamente el elemento que marca sea justamente la muerte verdad o al menos a mí me llamó la atención como marco de referencia pues estos fueron un poco mis puntos de partida la pregunta cuál es el lugar del significante muerte en la subjetividad de jóvenes góticos y los objetivos a nivel general analizar las implicaciones del significante muerte en la subjetividad de jóvenes góticos como específicos conocer los significantes concedidos a la muerte en la escena gótica y en los sujetos góticos estudiar las implicaciones de la estética particular del grupo en el sujeto e indicar el lugar del significante muerte en la subjetividad de los góticos parto de la no utilización del concepto de identidad tal vez separándome un poco de la exposición anterior en el tanto asumo desde un principio un marco psicoanalítico donde entenderíamos que es un proceso que no es acabado y que no es único por lo tanto prefiero el concepto de subjetividad en tanto construcción nunca acabada a lo largo de la vida en medio de esta construcción teórica hay todo una una inicial búsqueda de referentes que como mencionaba también el compañero Kevin realmente si hiciéramos una búsqueda de estudios relacionados con agrupaciones juveniles a nivel país es realmente escaso si bien es un fenómeno que viene siendo estudiado desde hace muchísimos años a nivel internacional podríamos inclusive remontarnos a cerca del 1900 con los primeros estudios de la escuela de Chicago a nivel país los primeros estudios son del 1998 para acá y realmente contamos con la mano cuáles han sido estudios que han sido llevados a cabo con trabajo de campo y demás es realmente poco se ha estudiado por ejemplo grupos metaleros un poco grupos punk otakus es la primera vez realmente que yo veo investigación en el área góticos un poco de reggaetón también en algún momento pero realmente es territorio escaso y hace que igualmente uno se pregunte un poco en la misma línea qué tan pertinente termina haciendo este tipo de investigación puesto que queda absolutamente silenciada y ese silencio también nos dice algo ¿verdad? de ese desconocimiento acerca de lo que se construye desde la juventud o desde la adolescencia dentro de la propuesta teórica a partir de la cual me aproximo al tema tengo entonces dos puntos de partida determinantes para mí uno es el psicoanálisis y otro son los estudios culturales a partir de esto parto entonces del del psicoanálisis para analizar ese sujeto que se construye en relación con el gótico desde ahí analizo la muerte como una experiencia social histórica cultural en relación justamente con esta construcción de sujeto gótico que marca a su vez la experiencia de ese sujeto y que determina también la muerte o la falta la estructuración de ese sujeto me centro en la subcultura gótica en tanto una forma de manifestar malestar que si bien no es la única es la forma que se adopta por parte de la agrupación y también de esta subcultura gótica en tanto propuesta de creación cultural puesto que también dentro del grupo hay una apuesta por creación y por vivencia de ciertos elementos culturales dentro de los elementos retomados a nivel teórico empezamos desde el psicoanálisis lacaniano a determinar entonces un poco la construcción de este objeto de estudio en la medida en la que lo que me interesaba era principalmente ahondar dentro de la propuesta del sujeto y de cómo este elemento muerte que puede ser leído desde fuera de formas diversas por lo general más ligadas a lo macabro y asociados ciertos valores digamos que un poco que verían un poco no tan deseable la creación de una subcultura alrededor de esto son valores que cambian al interno de la subcultura y que tienen una lectura diferente por eso parto justamente del concepto de significante puesto que no necesariamente adquiriría el mismo valor para todos sino que tendría una respuesta diferente dependiendo de los enlaces que se logren llegar a hacer parto también de la muerte como un fenómeno histórico social sobre todo pensando en que a lo largo de la historia si bien el proceso de muerte no nos es únicamente competencia nuestra la forma en la cual vivimos la muerte y el duelo si es una diferencia histórica importante y si encontramos diferencias por ejemplo en los estudios que hace Philippe Arié o inclusive en la misma propuesta que hace Janaluche de cómo vivimos la muerte y el duelo actualmente si encontramos diferencias considerables con estos autores por ejemplo Philippe Arié nos habla de una muerte invertida Janaluche nos plantea una muerte seca donde estarían denominando los procesos alrededor de la muerte en la época actual en los cuales hacemos una reducción de todos aquellos actos que tienen que ver con tratar a lo público la muerte con vivir los duelos en forma pública reducir por ejemplo la enfermedad y la muerte únicamente a los espacios hospitalarios espacios que por lo demás están completamente limpios completamente fuera de una realidad histórica condenar la muerte únicamente de esos espacios dejar que por ejemplo los oficios que tienen que ver con lo fúnebre se reduzca únicamente o se haga escenario únicamente desde lo religioso sin dejar una participación o un mayor involucramiento por parte de quienes verdaderamente son los dolientes frente a la muerte esto trae como consecuencias interesantes también a nivel social verdad porque si somos una si partimos de esas diferencias que podemos encontrar a lo largo de la historia en esta vivencia del duelo y la muerte nos habla también de una forma de ocultar todos los procesos que tienen que ver con la muerte y de cómo si vamos borrando también como sociedad el envejecimiento mediante muchas vías que todos conocemos y que no voy a retomar la muerte la desterramos la dejamos únicamente para esos procesos hospitalarios para el ámbito religioso para esos tres días que se nos concede para supuestamente elaborar el duelo hay algo de ese registro de la pérdida que no estamos registrando a nivel social y que es importante decirlo o importante decir algo con respecto a eso y de hecho que resulta interesante la particularidad de que bueno este grupo se inscribe justamente en eso ante una sociedad que no quiere saber nada de la muerte que niega el envejecimiento que niega todo ese tipo de procesos hay una apuesta a mostrar desde la estética justamente lo opuesto de hecho que en la estética es sumamente particular porque también integra dos cosas integra por un lado la visión más ligada a la monstruosidad del muerto y por el otro lado la estética del luto entonces tenemos dos de esas dimensiones de lo no visto de la muerte que quedan expuestas a partir de la estética gótica y por otro lado también la muerte no como fenómeno social sino también como una dimensión importante a nivel subjetivo si partimos desde nuestro punto teórico acá de que la pérdida esencial la falta es lo que nos va a inscribir como sujetos como sujetos deseantes diríamos desde el psicoanálisis como la normalidad neurótica que sería lo que más podríamos aspirar para inscribirnos desde ahí necesitamos ese registro de la falta entonces acallar la muerte es también contradictorio ¿no? por otro lado un poco la problematización esta entonces entre culturas juveniles ¿cómo podríamos también ir estableciendo diferencias entre estas formas de denominación? se les ha llamado bandas pandillas tribus urbanas que por lo general tienen más esta connotación bien que mal peyorativa culturas juveniles que tiene la dificultad en muchos casos de que bueno cualquier tipo de grupo donde haya jóvenes podría verse como una cultura juvenil y no necesariamente todos los grupos quedarían en esta misma dimensión que se yo si por ejemplo lo planteáramos como cultura juvenil igualmente cabría una pastoral religiosa como también podría caber los góticos y de pronto es completamente bueno no completamente diferente pero si atañen a cosas totalmente diferentes la referencia entonces a su cultura contra cultura contra cultura en tanto hay una oposición que como señalaba el compañero también es más de tipo político más una propuesta diferente a lo que se llamaría el mainstream que habría una propuesta de construcción social totalmente diferente mientras que la cultura un poco siguiendo uno de los conceptos que también plantean ellos va underground un poco caminando digamos que en otra vía paralela pero sin necesariamente presentar una oposición con respecto a la cultura hegemónica o cultura base como queramos llamarle en Costa Rica podríamos hablar de una historia del gótico de cerca de 20 años ya para este momento los primeros grupos empiezan a verse alrededor de los inicios de los 90 y dentro de los registros que ellos mismos van guardando no por un afán demográfico sociológico ¿verdad? sino más bien en la medida en la que para poder enviar por ejemplo cuando no había redes sociales para poder enviar invitaciones y que todo el mundo se diera cuenta iban levantando en cada una de las fiestas listas de correos electrónicos para mandar las invitaciones y a partir de eso llevan como un tipo de registro de cuánta gente ha estado vinculada a lo largo de estos años se sostienen dentro de las actividades que realizan alrededor de unas 800 personas anualmente según comentan puede haber unas 4 mil que hayan estado vinculadas más de lleno durante estos años pero igualmente es algo que va y viene ¿verdad? hay personas que han ido a una que otra actividad otros que se han sostenido a lo largo de todos estos años y en sí la definición de poder decir bueno quién es verdaderamente gótico es algo de lo que también llega a problematizarse en alguna parte del trabajo dentro de la agrupación aquí a nivel nacional podríamos contar tanto hombres como mujeres elemento interesante por ejemplo ahora que hacen la pregunta a nivel de género hay una mayor participación de mujeres en tanto participantes de las actividades sin embargo son los hombres los que por lo general ocupan esos cargos organizadores los hombres son los que participan a nivel de grupos musicales son los que organizan fiestas son los que pintan o son los que escriben y son los que tienen mayor visibilidad mientras que las mujeres son por lo general quienes más asisten es una diferencia interesante por otro lado si bien y ahí entramos también un poco en cuestionamiento de que tanto nos sigue sirviendo este término de triurbana si bien todo este tipo de agrupaciones empiezan a gestarse y a hacerse visibles a nivel de ciudades también hay muchísima gente que viene de fuera de área metropolitana que llega noche anterior se queda y se va al día siguiente después de uno de los eventos que igualmente tiene su participación y ahora gracias también a redes sociales pues es muchísimo más sencillo la vinculación y poder seguirle un poco como el pulso a las actividades de los grupos por tanto la participación si bien es mayoritariamente gran área metropolitana pues también viene mucha gente de fuera las edades en general podríamos estar hablando de personas de entre 18 años y los 25 como tal vez el foco mayor sin embargo podemos encontrar también gente que llega hasta casi los 40 años por ejemplo o al menos en el momento del estudio llegaban hasta casi los 40 años y la dificultad también de registrar menores de edad puesto que las actividades por lo general se hacen en la noche en lugares que son bueno pues en bares o en salones de conciertos donde la entrada está limitada por la presentación de una cédula que sin embargo en muchos de los casos pues es también socializada gracias a otros amigos quienes permiten el paso al lugar y se logra vibrar un poco esa barrera aunque al final pues si quedan participando muchos menores de edad aunque sea en forma de subregistro la metodología del trabajo el estudio es de tipo cualitativo para ello parto de estos supuestos a nivel de supuesto teleológico la profundización en las implicaciones a nivel subjetivo que tiene el significante muerte para los góticos esto me lo planteo a través de un contacto directo de una inmersión directa dentro de los espacios y tiempos de los grupos los supuestos ontológico-axiológicos en este caso partir no de un concepto único de juventud sino más bien de juventudes entendiendo que la realidad de los sujetos a propósito de la utilización del psicoanálisis y del etno-psicoanálisis para esto es una realidad que se construye a partir de la existencia de un inconsciente o dando visibilidad a la existencia de ese inconsciente como una instancia subjetiva estructurante para el sujeto el objeto de estudio entonces es la subjetividad gótica en concreto y el objetivo de la investigación sería llegar a analizar cuál es el lugar del significante muerte a nivel epistemológico hay una combinación metodológica entre etno-psicoanálisis para el trabajo de campo y a nivel de análisis parto de la hermenéutica profunda psicoanalítica partiendo de una interacción investigador investigado en modo analítico lo cual podríamos entender como la posibilidad de escuchar al sujeto un poco en la tensión flotante e igualmente ir hilando a partir de eso a nivel metodológico todo lo que se trabaja parte justamente de una perspectiva cualitativa ahí lo que ven apareciendo son afiches de las actividades en las que fui realizando observación participante fue una incursión de cerca de dos años en observación participante además de eso también realicé entrevista informantes clave que fue bastante numerosa recolección de objetos partiendo de revisión de sitios web específicos de la subcultura comunicaciones vía e-mail que eso también lo registré inclusive llegué a crear un perfil también en el que me relacionaba con ellos en una de estas redes sociales que lo utilizamos también como para que ellos pudieran de pronto me pasaban pinturas o fotografías que hacían poesía videos y yo la subía y bueno iba registrando también la respuesta que había por parte de otros con respecto a esas producciones del grupo y finalmente que fue de hecho que la técnica principal la entrevista etno-psicoanalítica a profundidad para esta entrevista tuve seis casos a los que vi seguimiento a profundidad los seudónimos de ellos Claudia Julio Lucrecia Edgar Lestat y Santiago todos fueron escogidos a partir del mismo discurso de los sujetos algo de lo cual hablaran que de pronto hacía referencia por ejemplo a libros o a películas o música de esa forma fue que asigné los autónimos criterios de selección tener interés en la investigación considerarse a sí mismo y ser reconocido como góticos lo cual era en algunos casos uno de los justamente como de las piedras en el camino precisamente como por esta definición de qué es lo que los hace ser góticos y ser reconocidos como góticos al menos tres años de participación en el movimiento puesto que lo que buscaba era esa visión más desde adentro más hecha desde la participación representación masculina y femenina y lograr que tres dentro del grupo final pertenecieran a algún tipo de agrupación interna como grupos musicales organizadores de eventos y demás el contacto con los participantes fue fundamentalmente a partir de reconocimiento y de comunicación directa el punto de partida ahí fue justamente establecer contacto con uno de los miembros fundadores del grupo acá y a partir de él fue que empecé a relacionarme con los demás todos podríamos decir que ellos seis tendríamos una diferencia considerable entre unos y otros en cuanto a la participación en el movimiento estarían entre participación de seis años y en los casos de esta gente que es más dentro del grupo fundador tienen ya veinte años de estar en el movimiento están desde sus inicios para la parte de sistematización útiles de bitácoras diarios de campo en digital grabaciones de audio transcripción las categorías que terminé elaborando fueron entonces estas tres la primera el erotismo en tanto promesa la segunda la muerte como referente estético y la tercera lo gótico como experiencia exclusiva el análisis de los datos lo hago a partir de hermenéutica profunda psicoanalítica partiendo entonces de este proceso donde desde un contenido manifiesto pasamos a una fase de irritaciones a la incorporación de otros materiales partiendo fundamentalmente de las entrevistas ¿verdad? incorporamos los otros materiales en la búsqueda de este sentido latente que busca la hermenéutica profunda y logramos entonces así la triangulación de fuentes los resultados los agrupé en dos vertientes por un lado los pilares bueno le llamé los pilares que sostienen la subjetividad gótica donde retomo entonces esas tres categorías de las que les hablaba el erotismo en tanto promesa que convoca y sostiene jugando con la muerte la muerte como referente estético y lo gótico como esplendor la exclusividad de lo efímero el segundo grupo sería la muerte significante para anudar una experiencia de vida donde trabajo dos temas la muerte puesta en escena y flipiando con la muerte para dar cuenta de cada una de ellas partimos entonces de esta primera categoría que sería el erotismo en tanto promesa que convoca y sostiene dentro de la vivencia alrededor de estos grupos podríamos encontrar una vinculación inicial que hace el sujeto a partir de una experiencia que ellos van a un poco retomar dentro de su discurso que siempre tiene que ver con una primera experiencia con lo gótico que fundamentalmente abarca tres áreas una experiencia con la música una experiencia con la imagen y una experiencia de vinculación con otros con las tres áreas siempre hay una referencia acerca de que fueron experiencias que podrían denominarse o catalogarse como experiencias de gran intensidad la experiencia de la música como una experiencia que va no únicamente como música que escuchamos en la radio o que de pronto pasamos canales y simplemente estuvo ahí nos gustó o no nos gustó y ya sino que es una experiencia que se vive en el cuerpo una experiencia que abarca y supera inclusive al sujeto que es algo que recorre el cuerpo mencionaban algunos de los entrevistados y que tiene un ligamen con lo intenso con lo autorótico con un deleite con la música a nivel más individual una segunda dimensión que tiene que ver con la imagen con esta imagen que se crea frente al espejo un poco mediante la utilización del maquillaje mediante la utilización de ciertos elementos para hacer un poco esa imagen de lo gótico y que ciertamente trae una fascinación con su propia imagen frente al espejo desde el momento creo que ahí me la retomé desde el momento que mencionaban por ejemplo cuando se empiezan a maquillar la primera vez lo que significa de pronto no sé hacerse una telaraña hacerse diferentes cosas en la cara lo que representa para ellos esa imagen que se va construyendo y que a la vez les posibilita el reconocerse como góticos no únicamente desde el autorreconocimiento frente al espejo sino también construir esa imagen para el otro y la tercera esfera que tiene que ver con la vinculación con los otros que se da por lo general en forma posterior y que sirve para afianzar también su vinculación con el grupo para verse dentro de estos espacios reconocido como gótico por otros que se consideran no legos sino más bien gente participante en el movimiento y donde pueden encontrar también ese referente y esa mirada del otro aceptándolos como góticos estos espacios donde se congregan tienen la particularidad que podríamos encontrar bien que mal espacios que podríamos denominar como liberados a nivel sexual es una sexualidad que se rige bajo cánones distintos donde hay una transgresión que no pasa en sí por el discurso sino más bien por una puesta en escena se ancla en el cuerpo y se expone de diversas formas según sean hombres o mujeres por ejemplo entre hombres encontraríamos muchos de los sujetos exponiéndose a partir del transformismo por ejemplo lo cual no indica que haya necesariamente una homonormatividad dentro del grupo más bien al contrario el grupo bien que mal es bastante pero normativo pero sí hay una transgresión dentro de eso hay una puesta a quebrar un poco ese significante de género en la puesta en escena de las fiestas o de los conciertos y por el otro lado también vemos una puesta en escena por parte de las mujeres de actos lésbicos en algunos casos actos lésbicos que no necesariamente que no necesariamente podríamos ver como la expresión de afecto entre dos mujeres homosexuales sino más bien convocando una mirada masculina pero a partir de eso ambos actos nos llevan justamente a esa definición de ese espacio como de transgresión a partir del acto hay una si bien el espacio es heteronormativo nos lleva justamente a una parodia de los géneros dentro de la puesta en escena que hacen los góticos intentando tal vez como formular un tipo de lugar de resistencia con respecto al género dentro de sus dentro de su propuesta voy corriendo ya ok la segunda área sería justamente la muerte como referente estético hay una predilección por parte del grupo asumirlo lúgubre como una vía para presentar justamente ese malestar un malestar que va a ser representado entonces como un tipo de resistencia subjetiva que se va a anclar en el cuerpo lo cual tiene una desventaja podríamos decir puesto que queda completamente expuesto no es un malestar que se presenta a partir del discurso de hecho que no pasa nunca por el discurso sino que más bien los expone ante la mirada del otro y es una mirada del otro que no necesariamente va a dar una respuesta positiva por así decirlo en parte por eso era que también le preguntaba al compañero un poco como se había aproximado a esa respuesta de la otredad con respecto al grupo porque en este caso a lo que ellos hacen referencia dentro de experiencias por las que han pasado si hay podríamos ver muchísima violencia por parte de otros frente a esa estética particular que ellos representan hay una construcción de la imagen que realizan que tiene que ver con esa pulsión escópica de mirarse e igualmente de ser mirado de construirse a partir de lo que consideran que el otro está viendo en sí mismos que al final de cuentas tiene que ver con una construcción del yo desde la ilusión igual que para todos los otros sujetos lo único es que particularmente con ellos ese lugar tiene que ver con la muerte en la posibilidad justamente de implementar ese tipo de estéticas que tienen que ver con el luto y con la muerte al mismo tiempo hay una posibilidad de velar la castración con referentes de muerte lo cual para efectos nuestros resulta particularmente interesante a nivel de adolescencia ¿verdad? una mirada que imaginan desde el afuera que los coloca desde el lugar de lo ominoso desde lo siniestro y que es una dimensión que no es únicamente imaginada sino que igualmente dentro del discurso de los otros se escucha esta referencia al grupo dentro de lo que podríamos llamar la exclusividad dentro del grupo podríamos encontrar dos vías por un lado en su relación con el afuera donde podríamos ver un tipo de posición maniquea donde afuera todos los sujetos fuera de la subcultura viven una vida sin intensidad sin disfrute sin autenticidad mientras que ellos dentro del grupo son los que tienen esta experiencia particularmente intensa los que verdaderamente aprecian la buena música los que bueno todos los valores digamos que positivos los construyen a partir de su grupo hay un proceso que va encadenado a esto que tiene que ver justamente con la construcción de subjetividad en la adolescencia con un diferenciarse de lo familiar en ese acceso a otros grupos que por lo demás es proceso por el cual todos pasamos y es proceso absolutamente sano verdad el desligue de la familia justamente para seguir creciendo y seguirnos vinculando con la cultura hacia adentro encontraríamos un dilema a nivel de ellos que es la definición entre quienes son los verdaderos y quienes son los falsos góticos este principio de autenticidad tiene que ver con la evidencia de esa intensidad a la cual ellos hacen referencia el problema dentro de esto es que por ejemplo en su discurso lo que plantean es que es necesario haber sido partícipe del auge del movimiento sin embargo hablando tanto con los que llevan seis años en el movimiento como con los que llevan veinte años en el movimiento esa experiencia del auge del movimiento está siempre en el pasado nunca está en el presente entonces quienes llevan dos años plantean que el auge del movimiento fue cuando ellos se incluyeron que fue hace dos años quienes llevan veinte plantean que fue hace veinte años entonces es una utopía que siempre está en pasado nunca está en construcción futura por lo cual siempre el objeto está perdido y nunca hay una posibilidad de revisión de eso y esperar justamente que vuelva a existir esa experiencia de intensidad que es lo que supuestamente buscan realmente está fuera del orden porque nunca se construye de esa forma hay un sentido innato también en esa pertenencia de la cual hablan se dice que se nace ya con una cierta o al menos dentro de su discurso se plantea que quienes son verdaderos góticos son los que nacen teniendo esa entre comillas naturaleza oscura que denominan ellos y que con el tiempo se van a ir encontrando esto tiene también como un cierto sentido mágico más de de configuración siempre entonces vamos a encontrar esa experiencia en decadencia la experiencia del grupo siempre va en decadencia en la medida en que siempre el auge estuvo antes nunca será sino más bien que fue y en esto encontramos más bien una premisa adultocéntrica puesto que el poder simbólico dentro del grupo lo van a tener siempre los mayores dentro del grupo nunca va a poder verse a alguien nuevo como en un cierto lugar de poder dentro del movimiento siempre van a ser los mayores que el si lo asumimos dentro de este análisis donde hay una participación o una vinculación a partir de la adolescencia estas figuras desde una concepción adultocéntrica aún dentro del grupo vendrían a cumplir la función de los objetos parentales idealizados nada más que en este caso dentro del grupo la decadencia es entonces el mito fundante dentro del movimiento hay un desencanto con la cotidianidad que viene aparejado con eso y en la medida en la que se vive la decadencia o se plantea la vivencia de la decadencia siempre la experiencia subcultural va a ser la del simulacro puesto que nunca se va a lograr alcanzar esa intensidad sino que siempre se va a vivir en la decadencia a pesar de que no lo de que haya una propuesta de otra cosa dentro del discurso se encuentra esa contradicción entrando al segundo grupo de categorías de la muerte puesta en escena hay una muerte que se simula que se usa un poco a partir de esta utilización de cierta parafernalia de cierta vestimenta es una muerte simulada y que pretende un poco ironizar la muerte del otro se le presenta al otro una determinada estética para conflictuarlo para buscar una respuesta frente a eso y a la vez al aparecer entonces el sujeto desde esta imagen vela su propia muerte no tiene que dar cuenta de la propia muerte a partir de eso sino simplemente se posiciona en un lugar en el cual ironiza la muerte del otro desde esto conscientemente está buscando una confrontación actuada silenciosa pero igualmente disonante ahí les incluía un poco algunos de los fragmentos de entrevista la última sería la muerte puesta en escena en esta puesta en escena hay una imagen que surge a partir de una metamorfosis simultánea por un lado en tanto cadáver por el otro lado en tanto doliente o en tanto persona en duelo son dos lugares que podríamos plantear como superpuestos el del vivo y el del muerto que de hecho que compaginan muy bien con uno de los referentes por excelencia dentro de la cultura gótica que es el vampiro es una ocupación simultánea que al final de cuentas lleva a una negación de ambos lugares y que trae una solución que podríamos visualizar como necesaria o como una salida factible dentro de la adolescencia que justamente jugar con la reversibilidad de la muerte esa imaginaria en el tanto ayuda un poco a solventar algunos de los procesos simbólicos significantes dentro de la adolescencia pero en el tanto sea temporal como una solución imaginaria que lleve al sujeto durante algún tiempo hay también una dimensión generacional en esto que nos lleva por ejemplo a analizar a partir de ciertos planteamientos por ejemplo de Lipovetsky de una posición de estos grupos donde no hay un lugar desde lo político sino que más bien hay una resistencia desde el desencanto y que podríamos ir leyendo también si vamos juntando un poco las historias por ejemplo del movimiento hippie del movimiento punk la apuesta que hace el movimiento gótico y esa palta de una propuesta política nos habla justamente de esta dimensión generacional de una indiferencia de una priorización de lo personal sobre lo colectivo al menos desde lo que ellos mismos cuentan esto yo creo que me lo voy a saltar igual ya lo había más o menos retomado para sobre las consideraciones finales podríamos plantear entonces que hay una en esta búsqueda del lugar del significante muerte podríamos encontrar la muerte desde lo consciente como una defensa de lo personal en la construcción de una imagen que cobra sentido en el entramado social que los pone en un lugar visible o un lugar expuesto a la mirada del otro y que permite entonces confrontar al otro con el miedo a la muerte una muerte que no es un referente ingenuo tampoco que ellos saben perfectamente el lugar en el cual se están posicionando y que un poco hace parodia a través de la generación de temor y de desconcierto al final de cuentas por más que se coloquen desde este lugar es igualmente un puente al otro con boca para mostrarse hay un malestar que se encarna en el cuerpo y les sitúa en un lugar de exclusión y de disidencia a la vez que les permite actuar el descontento pero que también les deja expuestos al punto de que puede generar un tipo de castigo público que recae una y otra vez en forma más o menos violenta un segundo punto la muerte simulada como solución imaginaria a la crisis narcisista del adolescente en esta un poco en la línea de lo que venía planteando esta imagen del logótico como una solución imaginaria que integra entonces ese cuerpo cadáver más el luto que fractura estas categorías que son excluyentes y que le ayudan un poco a solucionar desde el imaginario este proceso que igualmente atravesamos todos desde la adolescencia de reeditar un poco nuestro propio conflicto con la muerte es una muerte en este caso al ser una solución imaginaria que no va a causar daño y que más tiene que ver con esta idealización de la muerte bella del romanticismo dicho sea de paso autores románticos son también unos de los más retomados por parte de la cultura gótica justamente por las posibilidades que brindan esta suerte de conjuro que elaboran desmiente entonces la posibilidad de una muerte real no los hace confrontarse con esa muerte real sino que imaginariamente logra esta solución y que le sume entonces en un tipo de repliegue narcisista temporal la última posibilidad es la muerte real como posibilidad donde justamente podríamos encontrar un atrapamiento en la imagen y la posibilidad de que en lugar de asumir este periodo como un como una solución imaginaria temporal se queden más bien cristalizados dentro de esta imagen y que no se ha asumido como algo temporal sino más bien como algo constitutivo lo cual lleva inmersa la digamos que la desventaja de un no querer saber nada de la muerte de un no aceptar las ideas de tiempo y definitud que en algunos de los casos logramos encontrarlos dentro de la población esta imposibilidad de salida nos habla más bien de un goce frente a esta imagen de una petrificación del sujeto contemplándose y al quedar atrapado en esta en este juego con lo especular la muerte justamente sobreviene por la inmovilidad porque no hay una posibilidad de establecer lazo social a futuro sino que se quedan encarnados encarnando la disidencia sin lograr salir de ahí yo creo que me brinco lo demás un aplauso excelente maría muchísimas gracias este bueno personalmente para ir pensando en las intervenciones del público a mi en tu intervención me surgió un comentario nada más este tema la relación con con la decadencia el tema de mirar la utopía hacia atrás y que digamos el ingreso al grupo se da en el momento en el que yo soy parte del mismo del que llego cuando llego al lugar y también el referente a la poesía romántica es decir retomar otra vez hay como la nostalgia del pasado y también en relación con un comentario que hiciste que no hay una posición política verdad que eso es la diferencia de otros movimientos que quizás son más contestatarios políticamente yo me acuerdo retomé en ese momento un texto de un franfurtiano de Walter Benjamin que hablaba París capital del siglo 21 del siglo 19 estaba que justamente él retoma Walter Benjamin habla de la utopía puesta en el pasado como una crítica a lo que se va formando después en la sociedad sobre todo capitalista que hay un momento al que todos quieren aspirar la sociedad moderna desea llegar a un momento pero nunca lo va a obtener porque el mejor momento de la construcción está en un origen está atrás y sí entonces hay un proceso ahí como de decadencia en este sistema moderno que se instaura que es justamente que es decadente y me parece que quizás en el fondo si uno hace esa digamos esa relación metodológica quizás podría encontrar un vínculo político ¿verdad? visto desde Benjamin respecto de esa participación y la ubicación de la utopía atrás y el pensar que digamos no hay un hacia adelante en el tema este no sé esa fue como la este lo que el comentario y la relación que hice al escuchar esta exposición tuya no sé si alguien más quisiera Michael ah bueno acá sí Michael sí bueno varios elementos igual me fascina bastante porque tiene demasiada bueno uno le logro detectar la relación con lo que expuse yo muchos elementos en la dinámica y demás pero por lo menos yo detecto ciertas cuestiones en raíz de lo que es un consumo especializado y también lo que es la intensidad acerca de personas que como vos mencionabas personas que son no sé si estará bien decir realmente góticos o personas que están ahí por tendencia entonces eso me llama mucho la atención no sé si podría sucesar algún tipo de tipología para diferenciar a uno del otro y también una cuestión que me llama mucho la atención también por ejemplo es una expresión juvenil que se ha mostrado en espacios realmente urbanos pero también hay casos curiosos en los que una persona de un espacio rural por X razón llega a un espacio urbano y se logra ser representante de este tipo de cultura muy interesante también la investigación muchas gracias por exponerla acá me surgen como algunas curiosidades con respecto a esta manifestación del malestar de los grupos góticos en el sentido de este malestar si es interior o exterior o ambos en el sentido de que apela también como la autodestrucción del individuo en las características que dijiste como por ejemplo que se vive la vida sin intensidad sin disfrute sin autenticidad fuera del grupo en relación con unos grupos que creo que son más recientes como los hemos que practican actividad ya que son autodestructivas que se cortan etc si tiene alguna relación con el grupo de góticos o si es como una evolución o no sé como lo podría llamar y si consideras vos que este tipo de autodestrucciones en los grupos hemos también responden a la crisis narcisista a la que te referiste dentro de la adolescencia básicamente sería eso lo mío es una duda porque desde la sociología el psicoanálisis se trabaja en la escuela crítica de Frankfurt ¿verdad? y un trabajo muy importante acá es el de Marcus Eros y Civilización donde específicamente trabaja toda la relación de la tensión entre Eros y Tánatos ¿verdad? y que como manifestación de la tensión también eterna entre la la lucha por el fraticidio ¿verdad? por lo menos a nivel simbólico y que lleva un poco a eso que se planteaba o sea la imposibilidad de matar al padre y recuperar o desarrollar ese poder podría llevar más bien a esta situación de vivir en la utopía del pasado pregunto o sea me sale como inquietud porque efectivamente por lo que incluso dentro de lo mismo que lograste detectar de que son los más viejos o los que siguen manejando el movimiento o sea de cierta forma el patriarcado sigue presente entre la organización como una forma de organización y de dominación entonces me parece que es muy interesante desde ese punto no sé si se podría también hablar desde ahí ¿verdad? esa es la inquietud no, tal vez este no sé primero es que me da la impresión como que Lacan en la reinterpretación que hace de Freud que de hecho lo hace muy bien cambia algunos conceptos de lugar entre estos hace la diferenciación y creo que muy acertada entre placer y goce que digamos en escuelas anteriores incluido también del que yo soy partidario Winnicott a veces terminológicamente no se maneja tanto sin embargo él circunscribe el placer a lo inmediato y al goce a lo digamos a lo perpetuo o como ideal alcanzable en este caso digamos la muerte en tanto signo digamos respetando la terminología de Sasur porque Lacan le da vuelta entonces es este digamos un signo permanente en el caso de esta cultura que a la vez digamos podría suscitar otros muchos significados es que lo estoy tratando de sacar de la lógica lacaniana porque la lógica lacaniana digamos en algunos momentos es tramposa porque lo que hace es le da la vuelta al triángulo de Sasur y dice bueno debajo del significado del significante o del signo no hay nada entonces tratando de verlo un poco más como desde el lado de la semiótica porque la cuestión de la estética tiene mucha importancia en este en este caso entonces que tanto este 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 signo de la muerte adorna o mucho esta interpelación digamos al deseo que tienen ellos no viéndolo desde la la cuestión lacaniana porque el deseo está en el otro en tanto espejo y demás que el sujeto trata de causar respuesta y todo eso si no me equivoco entonces este no viéndolo desde los lacanianos porque desde los lacanianos digamos ahí falla un toque porque me faltan entendimiento en cuestiones de lógica y todo esto que él maneja muy bien estoy tratando de verlo como más como en el sentido digamos un poco más estético porque creo que esto tiene como mucha este permanencia en esta en esta supultura más que en otros porque los góticos me dan la me dan la impresión que son mucho más estrictos en las cuestiones estéticas más que en otros me dan la impresión verdad no sé si puedo estar equivocado vos tuviste una interacción muy muy larga con ellos entiendo que tres años entonces en este sentido que tanto permutan esos significados de muerte usándolo desde el lado de esta sur verdad que tanto permutan hay alguna diferencia o demás es muy puntual tiene que ver con la literatura siendo la literatura inspiradora algunos textos literarios de toda la subcultura gótica y tomando en cuenta lo que nos planteaba Kevin ¿verdad? del consumo de ciertos productos por parte del otro grupo de los otaku con la gente con la que vos trabajaste consumían algún tipo de literatura bueno gracias por todas las preguntas y comentarios tal vez para iniciar con respecto a lo de la decadencia y esa utopía que es planteada hacia atrás de hecho que habría algo de eso yo cuando lo cuando lo estuve trabajando no lo analicé a partir de Benjamin lo trabajé más con Lipovetsky pensándolo no únicamente como bueno tal vez pensándolo como en ese contexto de capitalismo tardío en función de utopías no únicamente como de un inicio del capitalismo sino más bien en la imposibilidad de crear nuevas utopías después de la caída del muro de Berlín por ejemplo que es parte de lo que retoma Lipovetsky hablando de que por ejemplo para el movimiento hippie había la posibilidad de a través de esa apuesta que tenía que ver más con la comuna más con esa liberación sexual y demás había una una proposición de una de un mundo mejor entre comillas y había una aspiración a un mundo mejor en el caso de los punks tal vez siguiendo esa línea se plantea bueno pase amor no funcionó entonces la contraposición que vendría siendo desde el sexo y violencia ¿no? un poco asumiendo esos los lemas que de pronto están ahí que necesitarían algún tipo de lectura una propuesta igualmente desde lo político que tiene que ver con la anarquía si asumimos lo gótico como fenómeno post punk más bien vendría a apostarle a otra cosa ciertamente yo no considero que sea buena digamos que una lectura apropiada al decir que sean apolíticos siempre hay una apuesta política aún en esa no vinculación o no decir explícitamente cuál es la posición política aún en ese no decir hay algo político de fondo y eso creo yo que tiene que ver justamente con esa visión de decadencia que plantean sobre los consumos especializados de hecho que todos estos grupos quedan dentro de eso ¿verdad? y de cómo lo que inicialmente se plantea como una estética que es construida desde lo disidente desde un agarrar pantalones rotos agarrar botas que son utilizadas para trabajos de tipo militar para trabajos en minas y demás y de pronto en el momento en el que se le da la vuelta a partir del mercado esas botas que eran justamente las más consumidas por obreros quedan valiendo una gran cantidad de dinero en este momento ¿no? entonces esos elementos que eran justamente los propios del grupo igualmente el mercado los revierte y se los vende de otras formas ¿verdad? ahora partir de que esos consumos diferenciados podrían hablarnos de quiénes son los verdaderos y quiénes son los que están dentro de la moda sería algo que yo al menos no podría decir porque si mi punto de partida era justamente ver qué valor a nivel subjetivo tenían estos elementos pues igual el valor subjetivo podría tener para muchos de ellos aunque sea ahorrar durante un año para irse a comprar las botas que igualmente es consumo es todo lo demás y que puede ser que los que llevan 20 años en el grupo digan que estos son que ellos no son verdaderos pero al final de cuentas esa identificación es siempre subjetiva entonces no me atrevería a decir desde un lugar externo bueno estos son los verdaderos porque fueron los que rompieron los pantalones ellos y estos son los falsos porque los fueron y los compraron rotos creo que trasciende un poco eso entre lo rural y lo urbano ciertamente fenómeno urbano pero igualmente acude mucha gente desde fuera hay historias que de pronto son interesantes dentro de eso de gente que empezó a oír música por allá conoció X cosa de pronto llegó se vinculó y pues bien igual digamos que en medio de esto también hablando con gente me he dado cuenta de grupos de estos que de pronto están en contextos no urbanos lo cual también es interesante lo del malestar que planteaba creo que el compañero tal vez entendiéndolo como dentro del psicoanálisis que el malestar es uno de los puntos constitutivos a nivel social que el vivir en sociedad implica un malestar para todos no únicamente para este tipo de agrupaciones y que al menos en este caso plantear como su vivencia del malestar es como plantearlo como que esta es su versión de vivencia del malestar pero que igualmente todos los que estamos dentro de un grupo social que somos todos viviríamos un poco de esa experiencia del malestar lo de la autodestrucción todo este tipo de conductas o de prácticas más de tipo suicida ciertamente no están tan vinculadas al grupo yo lo único que planteaba tal vez dentro de esas opciones era esa melancolización que podríamos sí encontrar en algunos de los sujetos gente que ya ha pasado por mucho ya por mucho tiempo edades donde muchos de esos conflictos ya tendrían que haber quedado resueltos y de pronto no quedaron resueltos lo cual es interesante en esos otros grupos si conocemos si hay una pasa digamos aquí hay una metáfora con un juego con respecto a la muerte es una solución en lo imaginario en los emos el corte llega y el corte llega desde lo real ahora no es únicamente dentro de los emos también hay otros grupos que también tienen este tipo de prácticas de corte directo en el cuerpo y que pues igualmente los pone en mucho peligro ok y con los demás yo creo que después de bueno muchas gracias un aplauso para María bueno vamos con nuestra tercera intervención este el compañero Diego Chávez nos va a exponer un trabajo de investigación de su autoría que se llama crítica al ocio moderno Diego es licenciado en sociología tiene una maestría en sociología supongo que de la universidad de costa rica tiene estudios en filosofía actualmente es profesor de sociología de la universidad nacional y de la universidad de costa rica también desarrolla una unidad didáctica en la cátedra de psicopedagogía de la uned áreas de interés teoría sociológica contemporánea modernidad de américa latina epistemología de las ciencias sociales y temas problemas en educación trabajo juventud y comunicación ocasionalmente colabora con artículos de opinión del semanario universidad y es escritor y es poeta y también trabajó en el programa agenda joven que no lo puso acá bien seré doblemente breve seré doblemente breve entonces crítica del ocio moderno el título que lleva la exposición es un precipitado más que una investigación propiamente ya un trabajo de teorización que creo que es lo que corresponde posterior a la investigación empírica al cual le llegué casi que de rebote por estar investigando bien temas de sociología del trabajo y justamente quiero empezar entonces por la conclusión por aquello de que por el tiempo no nos diera suficiente para el desarrollo quiero empezar entonces por la conclusión lo que quiero presentar justamente lo que radica la crítica del ocio moderno es en el antagonismo que supone con el mundo del trabajo entonces lo que quiero justamente criticar este antagonismo evidenciando que esta producción de antagonismo entre ocio y trabajo es históricamente producido no es natural no es eterno sino que es históricamente producido y por tanto es susceptible de la crítica esa sería la conclusión que quisiera adelantar ¿cómo desarrollar un poco esta idea? lo primero quizá un poco muy escolar sería la definición de ocio mismo ha pasado por toda una diversidad de definiciones una de estas las más quizá idílicas ponen el ocio como una especie de descanso el ocio tiene la connotación en este caso casi que pasiva contemplativa el ocio se opone a lo que sería la actividad del trabajo en algunas de sus definiciones otras definiciones lo posicionan más bien como el ocio como una especie de privilegio de dos formas al menos en la tradición helénica clásica el ocio podía ser entendido como aquel beneficio máximo que me da el estado el buen estado es el que me da tiempo de ocio el que me permite dedicarme a pensar la cosa pública ese era el concepto de ocio otra del ocio como una especie de privilegio es lo que planteaba más bien Schiller en la en la formación estética en la carta sobre la formación estética del ser humano en la cual planteaba que uno podía ver que el juego sobre todo una de las dimensiones del ocio era una manifestación de una abundancia o de un sobrante de energía esto es muy fácil de ejemplificar por ejemplo en cachorro o en cualquier casi que primera infancia de cualquier especie que pueden jugar justamente porque tienen un exceso de energía el cual no tienen que gastar en el mundo del trabajo eso evidentemente supone un privilegio de aquellos que no tienen que usar todas sus energías en la reproducción de sus condiciones básicas de vida sino que me sobra energía eso supone también un alcance cultural posteriormente aparecen también definiciones negativas del ocio una de las más centrales y que todavía tiene resonancia hoy es justamente la de que el término ocio en su determinación latina aparece simultáneamente el negocio el término negocio literalmente es la negación del ocio cuando yo estoy negociando no estoy ocioso y por tanto habrían concepciones entonces negativas que podían aparecer por un lado el estar trabajando supone no estar en tiempo de ocio entonces el ocio no tiene una definición sustancial por sí misma sino que es por negación cuando no estoy trabajando estoy de ocio ¿cuál es el precipitado de esto en la actualidad? en la actualidad conviven estas múltiples definiciones de ocio y esa es una de las dificultades justamente para poderlo discernir lo que les quiero entonces presentar a continuación es un muy breve inventario porque lo voy a cortar voy a quedarme solo con algunos ejemplos de donde se manifiesta el ocio en nuestras sociedades contemporáneas y quisiera regresar a la conclusión con uno de estos ejemplos el escenario que me parece mejor logra evidenciar la contradicción el antagonismo que les decía desde el inicio entre ocio y trabajo que sería justamente la escuela ¿cuáles son entonces algunas de estas manifestaciones del ocio? quizá algunas de las que son contemporáneas y más fáciles de identificar varios autores han planteado la información como un espacio de ocio puede tener dos vertientes una el informarse como una actividad de ocio leer noticias estar viendo quién publicó qué en una red social pero también el informar se puede volver una actividad de ocio a la inversa cuando yo en una red social me pongo a poner cosas en el muro o en MySpace María hablaba también muy interesante de la metodología son actividades que también pueden ser de ocio como tiempo de esparcimiento lo puedo utilizar para todo este tipo de cosas y ni qué decir de toda la industria del entretenimiento que a raíz de cualquier espectáculo genera también todo un ocio del informarse sobre el entretenimiento el mejor ejemplo puede ser ahorita que estamos con la copa de fútbol mundial y que hay una saturación porque ya no es solo el evento porque en realidad los partidos duran 2, 3, 6 horas máximo diarias y la programación es continua no se detiene hay información disponible sobre eso y constantemente estamos mensajeando sobre el resultado qué te parece quién va a quedar a la semifinal quién pasa cuarto gana Costa Rica el domingo hay una actividad también de ocio alrededor de toda esta actividad de informar e informarse otro muy interesante también y que creo que entró un poco con las exposiciones de María y Kevin va en la línea del consumo el consumo también puede ser una actividad de ocio para algunos autores en especial el contraste histórico puede aparecer aquí útil para evidenciar el vigor de esta tendencia el ocio se vuelve una actividad especializada por eso ustedes hablaban de consumo especializado me parece que acertadamente hace 30 40 años y los supermercados eran activos más o menos gris triste aburrida una lista de compras vamos al tendero listo ocupo esto y nos vamos hoy ir de compras es toda una actividad casi que erótica seductiva hay decanes hay degustaciones hay música en un supermercado ni siquiera estoy diciendo que tenemos que ir a una tienda especializada para tener toda esta estimulación emocional en el acto mismo de la compra es decir ya la compra no es una actividad más de las tareas de casa ir a comprar el diario ir a comprar la comida la lechuga los huevos la parte aburrida no ahora es una actividad yo de niño no quería ir de compras los niños de hoy quieren ir de compras vamos al super yo quiero ir yo no decía nada que parece no quiero ir al supermercado porque decía agregar bolsas y ya básicamente ahí terminaba otras formas de ocio también muy interesante el turismo el viaje en contraste fortísimo la categoría turista con la de emigrante por cierto que quisiera ilustrarla con una frase que mencionaba Brodel el historiador donde había una especie de apuro o de precisa por conocer el mundo él decía por el efecto de la glorización conozcamos las ciudades y también por lo que Nora mencionaba Benjamin conozcamos las ciudades del mundo antes de que todos terminen pareciéndose igual que todos sean más o menos lo mismo entonces vámonos ya a Machu Picchu antes de que Machu Picchu sea un centro comercial de Miami hay una especie de precisa y eso es lo que se ve también en los paquetes turísticos el paquete turístico es en 10 días conozca medio mundo la prisa el frenesí otras actividades y con esta quiero cerrar la ejemplificación hay muchos otros pero con este quiero cerrar otro también es la vinculación entre ocio y democracia que nos permite también retomar la vertiente política que hay en el ocio y que presumiría o quisiera pensar que pueda haber en la crítica que les ofrezco con toda la disposición tecnológica muchos teóricos del Estado y de la política han planteado que la disponibilidad técnica por primera vez permite primera vez digo en época reciente no digo de este año sino décadas recientes la tecnología permite por primera vez en la historia de la humanidad resolver el problema de la democracia de masas todos podrían participar con voz y voto en tiempo real gracias a las tecnologías de información y comunicación Obama tiene Facebook para ponerlo en sus términos sin embargo hay una forma en la cual el sufragio sobre todo ha sido procesado a través del ocio los aparatos de comunicación como los celulares la tecnología móvil llamémosle introducen no solo videojuegos dentro del mismo aparato celular otra dimensión más del ocio que nos acompaña en cualquier tiempo sobrante la cero tolerancia a una actividad no planificada a través de estos celulares también uno puede ver cómo pululan todas las actividades del sondeo de opinión pública y la votación uno que fue bastante sonado al menos acá en Costa Rica pero ejemplos a nivel internacional sobran no los daré por tiempo es el caso de Latin American Idol el frenesí también la abullición la agitación social que hubo con respecto a la representante de Costa Rica no sé si la representaba en realidad creo que no pero bueno la participante autodenominada costarricense y lo cual generó una gran emoción por la votación a punto tal que no por primera vez el ICE se saturó probó ineficiencia y no pudo procesar todas las votaciones y algunos dicen que fue un fallo técnico ella no ganó las votaciones por eso pero el punto es lo que está aquí de fondo es la votación ahora también es una cosa de juego yo también puedo jugar a votar de hecho por eso me gustó mucho en la exposición de María jugar con la muerte hay cosas ahí pero ya no me dará tiempo de tomar con un autor chileno todas estas manifestaciones tienen en común lo mismo reflejan este mismo antagonismo muchos de los autores que trabajan el problema del ocio reproducen la lógica del antagonismo no logran visualizar que el ocio no se puede definir por una actividad el ocio es un tipo de relación social el ejemplo de esto es por eso les decía el ocio históricamente puede ser de ocio puede no serlo porque hay gente que se dedica a hacer las compras de terceros y eso no tiene nada de ocioso es el trabajo ellos se dedican a eso el deporte el deporte para mí puede ser un juego a mí por ejemplo me encanta el fútbol pero los futbolistas que están en la copa del mundo no están jugando ese es su trabajo ese es su oficio es decir esto sería la misma razón por la cual creo Kevin se equivoca cuando menciona por ejemplo el manga o el anime tienen contenido crítico la crítica no puede estar en un objeto está en una relación con sujetos u objetos pero el manga o el anime no tiene la crítica la puede tener vos cuando lees de cierta forma o te relacionas de cierta forma con esos objetos porque lo mismo sería decir que la sociología es crítica la sociología tiene contenidos críticos que dependen de relacionarse porque la crítica es una actividad no una cosa no un objeto esto nos lleva entonces a plantear que el ocio me interesa sobre todo plantearlo en la línea de su vínculo con el juego porque el juego es la parte activa del ocio es la que más nos va a interesar en este caso para poder reflejar el antagonismo entre ocio y trabajo porque el trabajo también se entiende como actividad no como descanso y quiero que el ocio también se entienda como actividad más allá de estas divisiones que suelen ser una concepción muy idílica aparece probablemente la frase de mayor despropósito respecto del ocio que recientemente lo planteé incluso para el próximo congreso de alas y por dicha me dieron el punto que es la expresión tiempo libre la expresión tiempo libre es lo mismo espacio libre es trágica por al menos dos razones la primera triste porque presume que somos libres a ratos yo soy libre cuando salgo del trabajo soy libre en el recreo soy libre al rato la libertad no es algo sustancial en mí y la otra igualmente trágica y triste es que la libertad de nuevo aparece como una cosa aparece como objeto yo soy libre cuando tengo esto y no cuando hago cuando la libertad no aparece como actividad es decir como actividad de liberación y mejor y radicalmente dicho como actividad de emancipación ahí es donde aparece fuertemente entonces el antagonismo de ocio y trabajo cuando se nos presume que somos libres en el mundo del ocio y la crítica aparece aquí no al mundo del trabajo porque ese creo que la sociología ya ha logrado avanzar bastante donde hay opresiones y explotaciones y marginaciones en el mundo del trabajo sino ahora más bien en el ocio una de las premisas para poder discernir que es un espacio de ocio es justamente porque tiene que haber una participación aceptada Wisinga un historiador planteaba que el juego no puede ser tal si me obligan a jugar nadie me puede obligar a jugar porque no es juego es obligación es una tarea se pierde su contenido ocioso sin embargo eso no quiere decir que lo que le falta decir a Wisinga que al participar en un juego yo sea libre porque todo juego toda actividad de ocio también tiene sus regulaciones lo mejor ejemplo lo otaku y lo gótico tienen a lo interno un montón de regulaciones yo no soy libre por ser otaku o por ser gótico sino que me tengo que administrar me tengo que regular a nuevas disposiciones ¿cuál es la gran diferencia? son de ocio porque yo explícita y abiertamente las acepto es decir en términos de socialización en el mundo del trabajo hay mucho de la socialización en el trabajo que pasa por ser imposición me gusta o no eso es lo que hay que hacer en el mundo del ocio tiene que haber una participación explícita y consciente además de la interiorización de los controles sociales yo acepto jugar con estas reglas y por eso prefiero ser otaku o por eso prefiero ser gótico porque yo acepto esas disposiciones y esos controles es decir hay una gran participación en la reproducción del orden social pero no es donde está la libertad la libertad se produce en relaciones sociales porque ejemplo en el marxismo clásico la liberación está en el mundo del trabajo y muchos marxistas enhorabuena han logrado señalar que el hecho de que el trabajo nos oprime y nos pueda frustrar no es porque el trabajo sea frustrante es porque son condiciones históricas actuales en las cuales el trabajo puede ser enajenante alienante marginador explotador y un largo etcétera de condiciones de opresión pero son condiciones históricas porque el trabajo en Kossik por lo menos también me permite la autoproducción la autorrealización y eso también puede estar en el ocio con esto quisiera ir cerrando en el mejor escenario que ejemplifica este antagonismo que es justamente el de la escuela la escuela incluso etimológicamente viene del griego escola que también significa ocio y esta coincidencia etimológica creo que no es casual sino que se refleja muy bien la escuela refleja fuertemente este antagonismo entre ocio y trabajo por un lado la educación fuertemente instrumentalizada que es la que predomina en el mundo contemporáneo se nos dice usted estudia para irse a trabajar su proyecto estudiantil tiene sentido si usted lo quiere hacer para irse a incorporar al mundo del trabajo y por eso hay tanta frustración porque finalmente quiere haber una administración del deseo de los estudiantes usted tiene que estudiar lo que le ponga a trabajar no tiene que estudiar lo que le guste hay un antagonismo con el ocio pero por el otro cuando hablamos de los estudiantes muchas investigaciones sobre deserción plantean y describen un panorama muy interesante los estudiantes dicen el sistema educativo es aburrido sin embargo se equivocan al decir que eso es causa de deserción pero eso no lo podría explicar ahora si gustan en la provocación las preguntas me referiré a ello pero la metodología está ahí sesgada y se equivocan al decir que eso es causa de deserción nos dicen es aburrido es decir hay una expectativa de que la educación tiene que entretener yo voy a la educación con expectativa de que me tengo que ir a divertir y una clase con casi cualquier estudiante por definición aburrida es mala la clase me tienen que entretener la profesora tienen que hacer malabares tienen que ser muy histriónicos o vaya usted a saber qué para mantener la atención del auditorio y mantenerlos entretenidos si no probablemente es una mala educación es aburrida es tediosa no me genera mayor empatía etcétera aquí se refleja muy bien ese antagonismo de nuevo la libertad no es patrimonio exclusivo de la escuela que también durante la ilustración apareció mucho el discurso la persona ilustrada la persona libre emancipada en el mundo del trabajo ya ponía el ejemplo del marxismo clásico el trabajo es el que nos realiza como especie humana y por tanto nos libera o mucho del pensamiento burgués que presuponía que en el ocio es cuando soy libre todos estos se equivocan porque presumen que la libertad está puesta en un solo lugar no logrando discernir que es simplemente una circunstancia histórica y todos los ejemplos que ponía el consumo el deporte la escuela todos están reflejando actualmente ese antagonismo entre ocio y trabajo porque nos podemos aproximar desde una actitud ociosa o una actitud más bien laboral si lográramos pensarlo el problema es que no se puede porque en la actualidad apenas nos da para discernir esta contradicción nosotros podríamos ser personas simultáneamente ociosas educadas y trabajadoras la sociedad contemporánea nos hace creer justamente lo opuesto el mejor ejemplo son los ninis que no tienen posición laboral y educativa y por tanto no sabemos dónde ponerlos y ellos se ubican en espacios de ocio góticos punk otaku etc por ahí quisiera dejarlo planteado nada más para problematizar había muchas otras cosas pero quisiera respetar que el espacio no lo vamos a tener por mucho tiempo y bueno retomo la conclusión incluso si me permiten tal vez retomando un poco más textualmente la conclusión la planteo entonces en estos términos si se entiende que las prácticas en ciertas prácticas el ocio puede ser opresor y puede ser solo un instrumento o puede ser solo un fin sin ningún otro propósito o al cual todos los demás propósitos se subordinan al individuo esto le permite interiorizar el autocontrol los juegos el ocio todos tienen forma de control tanto es así que la gente incluso se especializa si usted es cinéfilo entonces tiene que dedicarse casi exclusivamente al cine para poder decir que usted realmente es ocioso en el cine se vuelve una nueva tarea los videojuegos hoy sabemos que hay personas que se dedican exclusivamente al videojuego y se vuelven profesionales del videojuego toda actividad de ocio tiene la posibilidad de especializarse y por tanto sociológicamente eso quiere decir desarrollar simultáneamente un montón de controles sociales un montón de mecanismos para control pero de nuevo con la participación explícita para que pasen como autocontrol ¿qué pasa entonces? las prácticas de ocio pueden hacer ruptura con estas formas de opresión yo no estoy hablando de una negación o una renuncia al ocio jamás nunca he querido decir eso pero se pueden entender también al contrario como las que permiten interiorizar la socialización de la creatividad y la imaginación en el juego también podemos no solo reproducir el orden sino crear nuevas disposiciones imaginar mundos alternativos el ocio puede tener esa variante pero no es patrimonio exclusivo del ocio es también del trabajo y de la educación con la ventaja de que por estar tan cercano a la escuela y el trabajo puede ser más radical romper con los prejuicios del ocio si no estoy trabajando estoy haciendo otra cosa creo que los italianos son los únicos que han logrado acuñar esto culturalmente con la frase del dolce farniente el gusto de no hacer nada pero ¿cuál es el principal prejuicio del ocio? se refleja en el hecho de que habría que repensar mucho el trabajo cómo hacemos formas de trabajo mejores y habría que pensar mucho la educación cómo hacer la educación y esto puede ser importante hay que revolucionar el trabajo hay que revolucionar la educación pero nunca aparecen discusiones de que tengamos que revolucionar el ocio ahí es donde nos estamos entonces reconciliando con el orden social y decimos todo está bien en el ocio no hay que reconciliar nada este cambio profundo en nuestras relaciones sociales donde podamos pensar en que también el ocio puede ser revolucionado nos hace entender primero que la libertad no se oculta en el ocio como si fuera un objeto sino que es toda la especie en conjunto que debería poder aspirar a ser educada laboriosa y ociosa simultáneamente pero de nuevo la sociedad contemporánea nos plantea esto como una ambivalencia y por tanto hay una discordancia insoluble entre educación y trabajo entre ocio también bueno muchas gracias este no sé si hay interpelación del público este yo tengo una que tiene que ver justamente con porque en un momento me perdí pensé que se estaba haciendo una relación entre ocio y libertad sin embargo yo creo que el ocio como categoría en la modernidad más bien es una categoría negativa porque justamente lo positivo es decir desde la construcción misma de la modernidad del ocio es algo que está desde lo negativo porque si el negocio es lo positivo porque es lo que tiene que ver y es la actitud que se debe tener frente al sujeto histórico que es el mercado lógicamente el ocio tiene ya por sí misma una connotación negativa entonces sí carece totalmente de sentido y ahora ¿quiénes son los que tienen? vean las diferencias entre alguien que trabaja en la empresa privada y en el Estado a los que trabajan en el Estado que salen a las 4 de la tarde que se les paga y firman un contrato que dice trabajan de tal hora a tal hora es decir a tal hora salen porque ese es su contrato y para eso se les paga se les dicen que son cuatreros porque salen a las 4 de la tarde pero entonces ¿cuál es el mérito en una conversación con alguien que trabaja en Intel? yo trabajo hasta las 7 de la noche ¿verdad? yo trabajo este que digamos y eso que es tan común y que a veces no nos damos cuenta en lo cotidiano y en las relaciones tiene que ver justamente con esta construcción moderna de lo que es frente al trabajo ¿verdad? es decir al negocio frente al hacer algo desde el mercado algo que lucre porque yo voy a lucrar con mi trabajo porque voy a obtener es un contrato yo hago tal cosa usted me da tal otra es decir vamos a lucrar yo voy a lucrar porque me va a dar el dinero hay una connotación positiva hacia el negocio y lógicamente hay una connotación negativa hacia el ocio porque el ocio no permite la esclavitud justamente por la provocación no tendría dificultades en aceptar y suscribir que la connotación dominante es peyorativa del ocio el ocio es malo y el trabajo es el bueno pero lo que estamos presentando es que la sociedad contemporánea eso cohabita con las otras connotaciones inversas también donde el trabajo es el malo y el ocio es el bueno entonces lo que hacemos es resolverlo en un maniqueísmo demasiado simplificador y ambos son igual de erróneos por el antagonismo solo un ejemplo en la metástasis del goce si se plantea que el nuevo mandato es gozar es obligatorio gozar entonces gozar ya no es emancipatorio sino que se vuelve una nueva tarea un ejemplo contemporáneo de esto que tiene que ver también con fenómenos demográficos pero sobre todo sociológicos con la expansión de la esperanza de vida se ha vuelto muy importante la tensión social sobre los adultos mayores y un ejemplo de esto es el término en ocasiones incorrecto inapropiado de jubilación el término júbilo literalmente pensionarse dejar de trabajar presume que es alegre y es muy fácil identificar en adultos mayores recién pensionados el momento trágico por el que pasan de la adecuación a perder todo el control del mundo del trabajo y ahora que hago me dedico a la jardinería o me voy a hacer ejercicios con los vecinos que nunca antes había conocido que diantres voy a hacer con mi tiempo de esparcimiento ahí aparece entonces una contradicción interesante de que la opresión puede aparecer tanto en el mundo del trabajo como en el ocio por eso lo erróneo un autor en particular era Bertrand Russell muy burgués sin embargo era muy provocativo en un texto llamado el ojo y el ocio donde planteaba que el mundo libre era el mundo que tuviera una jornada de trabajo menor entonces trabajemos cuatro o cinco horas porque yo suscribo también lo que dice Nora en vez de que el sector privado diga que lindo los del sector público tienen privilegios a los cuales nosotros deberemos aspirar es hacia abajo que ellos sean igual de oprimidos y explotados que nosotros los privados en vez de aspirar es una cuestión muy cultural bastante deprimente en vez de aspirar a más es más bien cortapisos y todos vamos hacia la miseria y esto se podría ver reflejado entonces en una forma más de antagonismo entre ocio y trabajo y claro yo creo que esa es la dominante pero sería igual de ingenuo presumir que el liberarnos del trabajo sea el sinónimo de la libertad porque lo que estamos dejando de ver es que son ciertas formas de trabajo para los que ejercemos profesiones liberales está muy cercana hacerlo en la academia el trabajo no se vuelve necesariamente opresivo todo el tiempo sino que hay cosas muy gratificantes en este trabajo y nos permiten autorrealizarnos y por eso estamos acá esto es una actividad de ocio o trabajo no deberíamos no debería dificultarnos quererla catalogar en uno u otro porque tal vez no deberían estar reflejando esa ambivalencia pueden ser simultáneamente ambas ¿por qué? porque disfruto también mi trabajo es una actividad de autoproducción ¿verdad? pero si suscribo con Nora que la connotación predominante en la actualidad es la peyorativa hacia el ocio ayer ayer veía un canal francés y salía una noticia que Aznagur Charles Aznagur tal vez los jóvenes los que ya pelan como Roberto si se acuerda es un gran cantante la Bohem la Meteca bueno este daba un concierto cumplía 90 años y él decía le preguntaron que por qué no se pensaba que el jubilar se anticipaba la muerte eso dijo ¿verdad? entonces yo lo que veo ahí es que lo que en algún momento se llamó ocio desapareció y lo que hay es que el tiempo nuestro todo el tiempo nuestro ha sido subordinado formal inicialmente y real en un segundo momento para utilizar las categorías de Marse en el capítulo sexto inédito que ha logrado que esas palabras trabajo y ocio que la única que existe en realidad es la reproducción ampliada del capital solo en los momentos en que no nos ligamos a la reproducción ampliada del capital hay un espacio diferente y hay la posibilidad de jugar tal vez no sé si para no sé si con esto embarrar la cancha un toque ahí no sé me fascina Huizinga el libro es muy bueno yo creo que él tiene muy grandes aciertos y por algo casi por más de 80 años se mantienen como el libro principal a nivel de juego como mi tema de videojuegos y también investigo sobre temas relacionados al ocio yo creo que el problema digamos por lo menos en términos modernos porque no estamos en la postmodernidad eso creo que es un horror epistemológico de los compañeros intelectuales de Europa que acuñaron el término mal usado desde mi punto de vista pero esa es otra discusión yo creo que el tema y ahí como que estoy un toque empatado con el compañero anterior el problema con el ocio es que y la posibilidad de generar libertad a partir de su ejecución y en esto no estoy metiendo ninguna connotación burguesa es cuando se cosifica y se comercializa y cuando en el mismo tiempo o el tiempo de todos nosotros ya es objeto de mercado de ganancia y de su fruto y esto como tal conlleva una delimitación por normas ligado a la producción si el tiempo no es productivo no es tiempo y creo que ahí sería interesante como andar en la eso si te pediría en la frase que acuñen los italianos digamos como lo que decía es como el gusto de hacer nada porque si nos quedamos con la visión digamos cosificada y mercantilizada del ocio en el que este es un tiempo controlado y que si no es productivo también entonces no es tal porque también hay que meter esa variable como como decís vos digamos me gustaría escuchar la opinión tuya en ese sentido de cuál es la magia de esa frase porque inclusive a mí me llama la atención y me gustaría escuchar quizá muy breve para que luego lo podamos conversar con más tranquilidad y también entronque con lo que mencionaba un poco Guillermo uno uno de los controles sociales puede tener contenido más en sentido de economía política con la tradición más marxista sin embargo no es el único control social que se puede ver a través del ocio que es donde le añadiría algo porque no discrepo con Guillermo simplemente le añadiría más es decir en el juego también se pueden incluir controles por ejemplo sobre la sexualidad que es un malentendido muy grande con respecto a sentido común del marxismo ese marxismo a veces el que es criticado digamos en página 15 de la nación o el comunismo que es criticado en página 15 de la nación que presumen que el comunismo dijo que vamos a ser totalmente lices que es una utopía completa y Marx lo que planteaba es simplemente vamos a emancipar de la explotación laboral pero hay otro montón de conflictos humanos que no se presumen resolverse solo por superar el capitalismo Marx nunca dijo eso pero los de la nación no quieren leer como que si se presume que el comunismo lo ponen como utopía cristiana y lo ponen como el jardín del Edén y no el comunismo no es el jardín del Edén porque sería el comunismo salvaje del cual Marx quiere alejarse dicho sea paso y la otra tiene que ver con que entonces al haber otros contenidos dentro del ocio por eso mencionamos del ocio también podríamos aprender cosas positivas que es la producción de la creatividad de la imaginación etcétera y también hay que entender que el ocio puede tener esa connotación pasiva de la no actividad porque si no es el frenesí de siempre estar ocupado o como incluso lo mencionaba Cossi estar en el estado de la preocupación que ya ni siquiera hago de estar pensando tanto en lo que tengo que hacer y mi tiempo de ocio se termina diluyendo en la planificación de actividades de hecho hay gente que dedica cualquier cantidad de tiempo a planificar sus vacaciones por ejemplo y se vuelve todo una tarea entonces también por eso creo que tiene mucho valor el recuperar esas múltiples definiciones que tiene el ocio y no perder ninguna porque todas son trabajo cultural histórico del cual tenemos que saber hacer digamos un acervo para eso y entre eso esta frase italiana que tanto llamó la atención porque es ese gusto también el gozo que puede haber en el descanso pero no el descanso como si no íbamos de dormir sino el descanso contemplativo digamos el descanso en estado de vigilia bueno pues lindísima tarde la verdad me encantó escuchamos investigaciones sumamente rigurosas sumamente interesantes conseguimos poder interactuar con personas académicas que sabíamos que podíamos interpelar que nos iban a contestar nos permitió subir el nivel escucharlo realmente estoy muy contenta y quiero agradecerle a María a Kevin a Diego espero que se repita y también al público que estuvo acá presente y a los que están por Onda Uned escuchando sentados en los escritorios ahí viendo felices de la vida muchas gracias por venir y buenas tardes entonces gracias por ver ¿qué tal antsas? no 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 pero no no Gracias por ver el video